Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Okages Ninja World Flash Capítulo 221. Después de examinar cuidadosamente la herramienta ninja por un periodo de tiempo en la arena, el rostro de Tsunade se volvió más digno. Minato y otras cuatro personas están observando sus opiniones. Obviamente, el veneno de la investigación de Chiyo no es tan simple. Necesito analizar los ingredientes de esta toxina. Una hora después, Tsunade dejó el cuna y en su mano, se levantó y dijo. Miró hacia Minato y dijo. Hay un regreso a la aldea sobre la batalla, pero tenemos que retirarnos temporalmente sin el permiso de tircaje. Cuatro personas al escuchar esto, todos asienten, quieren romper el veneno de Chiyo, nadie puede hacerlo de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, Minato pensó que si este no es el caso, la segunda guerra mundial y Shinobi, Konoha no estará estancada en la tierra del viento durante casi un año. Sí. Minato cumplió. La expresión de dignidad de Tsunade se suavizó gradualmente y luego dijo. Entonces, esta vez, te entregaré el informe de la batalla. Minato es un poco descuidado, y la redacción de la información suele estar directamente a cargo de la persona designada o del comandante de la fuerza. Jeje, Tsunade. Esto es para que te acostumbres a algo de antemano, puedes escribirlo. Sakumo se acercó a Minato y le palmeó el hombro con una sonrisa. En. Minato vislumbró y reaccionó. Justo ahora Tsunade reconoció su crédito. Si tircaje le daba otro ascenso, ya era Minin de Honin especial, y naturalmente quería ser Honin. Como un verdadero pilar de la aldea, Honin representa no solo la fuerza de la fuerza de combate, sino también la posición de pequeño capitán y la ejecución de la misión. En cuanto al pasaje, detalles, etcétera de la acción de la misión, escribe el informe de la misión y entrégaselo a Okage después de que termine la misión. El informe de batalla también es uno de ellos. Minato todavía quiere renunciar, pero en este momento Tsunade ha dejado la tienda con las pocas herramientas ninja. Estaba lleno de una voz irónica y escribió sobre informar cosas. Para Minato, quien solía ser Honin y el cuarto Okage, era simplemente demasiado simple. ¿Dónde necesitas acostumbrarte? Aldea oculta de la hoja, en la oficina de Okage. El tercer Okage miró fijamente el informe de la batalla de primera línea en la recepción y las cejas se arrugaron. Especialmente después de ver la cantidad de personas asesinadas, hubo un poco de ira en el fuerte amanecer. Sin embargo, quien ha experimentado la guerra mundial y shinobi sabe que habrá sacrificios en la guerra, por lo que estos enfados se van transformando poco a poco en dolor. Una parte de la cara de Zanjianji con una sonrisa parece estar destellando a través de él. En términos generales, como un nivel alto, especialmente para personas como Ninja Villaje, los sentimientos de las personas subordinadas son extremadamente superficiales. Esto no quiere decir que estos altos niveles y sombras sean discretos, sino que son de alto nivel, deben mantener la calma y no dejarse influenciar por sus propias emociones. Pero el tercer Okage es un comandante en jefe que valora las emociones. Se le considera un compañero de todos los ninjas de la aldea. ¡Puaj! Tircaje suspiró, aunque no tuvo éxito, no culpó a Tsunade y los demás. Primero en la lucha de la tierra de la lluvia a riesgo de la vida, y luego en la tierra del viento, sin duda son héroes en el corazón de Tircaje y Iden le haz villaje para todos. Cuando se leyó el informe de batalla, Tircaje vio la oración más informal en relación con el informe de batalla. Namikaze Minato trae de vuelta el espécimen de Ninja Tol necesario para descifrar el veneno de Chiyo. Tircaje se ha acostumbrado a ver el nombre de Minato en el informe de batalla. En este informe de batalla, su nombre no es la primera vez. ¿Es el escritor de este informe de batalla? Léelo, este informe de batalla le da a Tircaje una sensación clara y sin complicaciones. Pero esta es la primera vez que ve esto. ¿Esta letra es Tsunade? Tircaje vio el final del informe de batalla, pero estaba marcado con un reportero de guerra, pero la escritura no era la misma que la del informe completo. Namikaze Minato. ¿Este informe de batalla en realidad fue escrito por Minato? Tircaje dio un ligero vistazo, y luego hubo un poco de sorpresa en el sonido. Minato, este pequeño mocoso, siempre le trae algunas sorpresas. Su habilidad como ninja ya es la más fuerte de las generaciones más jóvenes que ha visto Tircaje, e incluso puede ser comparable a sus antepasados. Pero Tircaje no pensó que este pequeño mocoso escribiera el informe de batalla por primera vez, pero estaba también escrito. Si la fuerza y el talento inato de ninjutsu representan el talento de una persona como ninja, entonces esta capacidad representa su potencial como comandante en jefe. En la parte superior de la cara de Tircaje, hay una sonrisa indescriptible que emerge. Frontera de la Tierra del Viento. Las fuerzas de Konoha están estacionadas aquí y ya ha pasado un mes desde entonces. Bajo el tiempo de limpieza, Konoha ninja se sintió ligeramente aliviado por la baja moral provocada por la derrota, pero la expresión de cada persona era más o menos extraña y obviamente no podía sentirse realmente aliviada. La única forma de sacarlos de este tipo de desahogo es ganar y lavar la vergüenza en la guerra con Sand Ninja. Sin embargo, la tolerancia del oponente entendido después de la guerra fue, después de todo, una de las mismas que los Nineja Five Great Countries, no tan fáciles de tener éxito. Pero saben que retirarse a la frontera de la Tierra del Viento no es una derrota admitida, sino un estado latente. Lady Tsunade está buscando activamente formas de descifrar el veneno de Sand Ninja Chiyo. Con este fin, casi no duerme, ya que el comandante en jefe sigue siendo el caso, y no tienen motivos para holgazanear. Al día siguiente, temprano en la mañana. Después de ser convocado por Lady Tsunade, Minato corrió a la tienda donde vivía. Cuando entró la cortina de la puerta de apertura, Minato se sintió un poco aburrido. Obviamente, la tienda de Tsunade no ha sido ventilada durante mucho tiempo. De hecho, se ha mantenido encerrada y solo come algunos alimentos como pan seco. No lo he visto en un mes, y el rostro de Tsunade está pálido. Pero en este momento, cualquiera puede ver la emoción de su rostro. He encontrado una manera de entender el veneno. Tsunade les dijo a las cuatro personas de Minato que hay algo de relajación entre las palabras. En enero, finalmente logré resultados, y su corazón naturalmente produjo una sensación de logro en la naturaleza humana. Muy bien. Ataques a Kumo y Uga a Tianki no pudieron evitar suspirar. Incluso Orochimaru, que conoce la habilidad de Tsunade, está radiante esta vez. Después de todo, las toxinas descifradas por Tsunade son de las manos de Sand Ninja Chiyo. Aunque Tsunade había descifrado el veneno de Salamander, lo explicó más tarde debido al legado del segundo Okage Senjuto Virama. Como dijo Minato anteriormente, las personas en Ninja World que pueden descifrar el veneno de Chiyo, a excepción de Tsunade, no deberían encontrar una segunda persona. La cara de Minato, que desde hace mucho tiempo se había entendido, también tenía algunas sonrisas. Después de todo, mientras se resuelva el veneno de Chiyo, es el comienzo de su Konoha para cambiar el rumbo. Sin embargo, al momento siguiente, Tsunade es otro turno. Solo, todavía hay un problema para desbloquear el veneno de Chiyo. Okage Ninja World Flash Capítulo 222 ¿Qué problema? Entre las cuatro personas, Ataques a Kumo comenzó a hablar y observó que Tsunade frente a él se dignificó un poco. El veneno de Chiyo tiene un componente llamado burro del desierto, respondió Tsunade. El desierto, ¿qué es eso? Cuatro personas vislumbran, solo piensan que el nombre desierto del desierto es un poco extraño, pero no sé la fuente. Tsunade los miró y dijo, quiero desintoxicarme y necesito este escorpión del desierto. Es una flor que crece solo en el desierto y es extremadamente tóxica. ¿Crecen en el desierto? Plantas tan extrañas. Minato jura que, después de todo, la mayor parte del crecimiento de los animales y las plantas requiere suficiente agua, de lo contrario, se marchitará y morirá, y el entorno del desierto no es adecuado para su crecimiento. Pero esta flor venenosa llamada el desierto del desierto en realidad crece solo en el desierto, pero es anecdótico. Bueno, no necesita agua para crecer. Solo lo vi en algunos estilos clásicos, no he visto nada en él. Tsunade Dagai dijo. Este desierto solo se encuentra en el territorio de Land of Wind. Se puede considerar como una especie exclusiva de la Tierra de los Vientos, e incluso si crece en el desierto, su cantidad es extremadamente rara. La boca de Tsunade está apretada, y el problema que dijo es la escasez del desierto, y solo crece en la Tierra del Viento. Incluso si se envía Konoha Ninja para encontrarlo, es posible que no se encuentre. Además, esta Tierra del Viento es el sitio de Hidden Sand Village, y están en todas partes. Entonces así es como es. Minato y los demás tienen clara la situación actual y también fruncen el ceño. Incluso si Tsunade encuentra el método de interpretación, si no existe tal desierto del desierto, es difícil para una mujer inteligente estar sin arroz. El ambiente en la tienda estuvo tranquilo por un rato. De repente, Minato levantó la garganta y miró a las cuatro personas de Tsunade, diciendo. Dado que Chiyo puede usar el desierto para igualar el veneno, entonces debería haber un desierto en Hidden Sand Village. Eso es natural, pero ¿qué pasa con eso? La razón, ataques a Kumo, ¿cómo es posible que no entiendan? Hay una idea en mi corazón que es un poco arriesgada. Minato sonrió con una sonrisa en su rostro. Orochimaru volvió los ojos y lo miró fijamente, luego dijo. Niño, ¿no pensarías en ir al desierto en Hidden Sand Village? Ante sus problemas, Minato sonrió y dijo. Sí. No conocer la inmensidad del cielo y la tierra. Orochimaru al escuchar esto, se burló con desdén y dijo. La aldea oculta de la arena es una de las cinco aldeas más grandes de los ninjas. ¿Quieres colarte en la aldea oculta de la arena para encontrar el desierto? No puedes escabullirte hacia el éxito, incluso si obtienes en Hidden Sand Village, puedes encontrar el desierto y salir. No culpen a Orochimaru, esta vez, tanto Tsunade como Yuga están cara a cara con la misma expresión. La idea de Minato es demasiado para dejarse llevar por la fantasía. Ninja es una carrera de alto riesgo. Si tienes miedo del final, ¿esta guerra es el final? Minato dijo que las cuatro personas frente a él pensaban que era alto y grueso, pero él tenía sus propios pensamientos. De hecho, Hidden Sand Village es muy fuerte. Si te cuelas por rutina, no funcionará, pero si tomas algunas medidas, no es imposible, continuó Minato. Orochimaru todavía mira con desdén, y Sakumo, cuya única expresión entre las cuatro personas aún es tranquila, pregunta. ¿Qué haces? Minato intercambió su mirada y vio un destello de apoyo en los ojos de este último. Inmediatamente asintió con la cabeza y se volvió hacia las tres personas de Tsunade. En los cinco grandes países Ninja, Land of Wind y Hidden Sand Village son los más especiales. Debido a la geografía, Land of Wind carece extremadamente de recursos naturales naturales, y ahora requiere una gran cantidad de suministros de guerra durante la guerra, pero para Hidden Sand Village, no es tan autosuficiente como Konoha, y Hidden Sand. Aldea incluso con el apoyo de Land of Wind da Inyo, todavía no es suficiente, por lo que su fuente de materiales está en las aldeas del desierto de Land of Wind. Según Minato, la frontera de la Tierra del Viento está casi desierta y la aldea solo se puede construir en un oasis en el desierto, por lo que hay muy poca conexión entre la aldea y la aldea. ¿Qué quieres decir con camuflado colarse? Los ojos de Sakumo se condensaron y las palabras de Minato no terminaron, pero a partir de sus palabras, el primero adivinó inmediatamente sus pensamientos. Sí. Minato asintió. Esta es una solución, pero incluso si se está escabullendo, está caminando directamente hacia una trampa. Tsunade frunció el ceño y dijo que, según el enfoque de Minato, Konoha Ninja, que se coló en Hidden Sand Village, se balanceaba en Hidden Sand Village, mientras que la gente de Hidden Sand Village no era lo suficientemente estúpida como para distinguir entre una persona común y un ninja. Sensor Ninja es raro, pero en Hidden Sand Village, no es un ninja de tipo sensorial. Además, Hidden Sand Village, el personal de transporte de material, también debe tener un control estricto. Jeje, no me refiero a fingir directamente, sino a suplantar. Minato sonrió y dijo. Podemos prestar atención a la aldea de la Tierra del Viento en el desierto en los últimos días y luego interceptar la mitad del camino cuando transportan suministros. Y luego pretenderemos ser ellos directamente. En el ejército de Konoha, está el ninja del clan Yamanaka. No es difícil para ellos explorar la memoria de estas personas comunes, y las personas con las que nos escabullimos pueden familiarizarse con la situación general de estas personas lo antes posible. En cuanto a Chakra, tenemos Yuga Clan Vyakugan, no hay forma de resolverlo. Minato miró y miró hacia Yuga. Yuga Tianki se sobresaltó y luego dijo. A través de Tenketsu, puede detener temporalmente el flujo de Chakra del cuerpo, que parece una persona común en poco tiempo, pero para Sensor Ninja, la posibilidad de pasar no es alta. Minato al escuchar esto, dijo con una leve sonrisa. Por lo demás, dámelo. Kusina una vez me enseñó un extraño ninjutsu que puede sellar temporalmente el cuerpo de Chakra. Lo que dijo es, naturalmente, Sead Jutsu del clan Uzumaki, pero ahora es imposible conocer la identidad de Kusina y las cosas de Sead Linjutsu en el lado positivo, por lo que Minato solo puede jugar al tonto ahora. Además de Yuga Tianki, Tsunade tres personas al escuchar esto, todos están conmocionados. Ellos naturalmente conocen el ninjutsu del Chakra del cuerpo humano del sello en la boca de Minato, el jutsu de sellado del clan Uzumaki. Las tres personas también saben que Minato y Kusina tienen una muy buena relación, por lo que no es imposible que Kusina le enseñe Sead Linjutsu. Solo ninjas que no pertenecen al clan Uzumaki, a excepción de First Tocage, no he oído hablar de nadie que pueda dominar el jutsu de sellado del clan Uzumaki. Y, inmediatamente, todos miran hacia Minato, que a menudo se sorprende por ellos. En los ojos se revela el horror involuntario. El plan de Minato, cuidadosamente planeado, incluso tuvo en cuenta las capacidades únicas de los ninjas Yuga y Yamanaka clan en Konoha y las aplicó. Su forma de pensar y su habilidad son más que algunas de ellas. Es como, Okage. Okage's Ninja World Flash Capítulo 223. Al observar la mirada impactante de varias personas en el rostro de Tsunade, el corazón de Minato en realidad está tocando la batería. Después de todo, el Sead Linjutsu del profesor Kusina no es una invención. De hecho, mi propio jutsu de sellado es enseñado por Kusina, solo el futuro Kusina. Después de un rato, la mirada de las tres personas Tsunade volvió a la calma. El primero miró a Minato y dijo, Muéstrame Ninjutsu, a quien te enseñó Kusina, para mostrarme. Entonces, Toga confundido, Yuga y Sakumo, Orochimaru están todos juntos, mira a Minato. La pregunta de Tsunade le pidió a Minato que dejara de lado las preocupaciones de su corazón. Caminó hacia Tsunade unos pasos y luego le entregó el sello. Entonces déjame intentarlo. Minato deliberadamente pareció estar un poco inseguro, y luego comenzó a sellar a mano con ambas manos, el final de la impresión, presionó el dorso de la mano de Tsunade. El llamado jutsu de sellado de chakra es una forma especial de permitir que el ninja pierda completamente el contacto con el chakra del interior del cuerpo, por lo que puede realizarse mediante la posición del camino de chakra. Tsunade también sintió gradualmente la extrañeza del chakra del cuerpo, y luego su conexión con el chakra dentro del cuerpo desapareció. Sin embargo, este sentimiento no dura demasiado, solo unos segundos, chakra es la respuesta. Aunque son solo unos segundos, es suficiente para hacer que Tsunade se maraville. En este nivel de batalla, chakra se sella durante unos segundos y vuelve a cambiar a la persona común, lo cual es suficiente para determinar la vida o la muerte. Sin embargo, si realmente es una pelea, no hay un oponente que represente a Minato sea el chakra. Pero, sellado jutsu, que no tiene vórtice heredado, en realidad fue enseñado por Minato. Frente a ti, somos unos pocos, simplemente perdemos por completo, Tsunade sonrió de inmediato, sinceramente convencida, frente a este año, un joven de solo 11 años. Miró a Orochimaru y dijo con una sonrisa. El tercero Kage una vez te llamó un genio talentoso que rara vez se ve, pero comparado con este pequeño mocoso, Orochimaru sonríe, pero la sonrisa no da risa. Entonces, en primer lugar, este plan puede probarse. Tsunade Road, a través de la elaboración y planificación de Minato, y la tasa de éxito de este plan que parece caminar directamente hacia una trampa. Parece que vale la pena intentarlo. Pequeño mocoso, realmente te serví. Los dos niños de mi familia son mucho peores que tú. Yuga Tienki palmeó el hombro de Minato, con Byakugan, naturalmente vio que Minato acababa de sellar el chakra de Tsunade. Minato no dijo nada, luego dijo. Además del ninja de Yuga y Yamanaka clan, para poder lidiar con el sensor ninja enemigo, tenemos que enviar un sensor ninja. Tsunade al escuchar esto asintió y luego preguntó. ¿Cuál es el planificador y participante de este plan, quién crees que es el mejor? Minato resopló, no pellizcó, sonrió y dijo. La naturaleza es Watanabe por ese señor. Naciones Unidas. Tsunade aparentemente pensó eso, y luego miró a su alrededor y dijo. Cuando se trata del ataque furtivo falso, debe ser ataque Sakumo. Tsunade dijo que era exactamente lo que pensaba Minato, la habilidad de ataque Sakumo, nunca dudó. Este es definitivamente un señor confiable. La última misión que realizó antes del fallo también fue una especie de colada de camuflaje en una clase. Pero al igual que salvar a Nahuaki, Minato nunca permitió que la tragedia se repitiera. Ninja del clan Yamanaka, tengo una opción en mi corazón, clan Yuga, ¿a quién crees que debería ser enviado? Tsunade miró a Yuga a Tianki y preguntó. Entonces deja que Yuga vaya a Hyushan. Yuga a Tianki respondió de inmediato que, como líder del clan, naturalmente sabe quién es el mejor para esta misión. Tsunade daga a la ligera, este Yuga Ninefir es el Honin del clan Yuga, que es extremadamente capaz. Luego, dirigido por ataque Sakumo, dirigió a Watanabe, Namikaze Minato, Yuga y Yamauchi Anei para realizar el disfraz de sumergirse en Iden Sand Village. Calle Tsunade. Sí. Minato respondió que Sakumo asintió levemente. En los últimos días, enviaré personas a buscar algunas de las aldeas más remotas de la Tierra del Viento. Tsunade dijo que, dado que es un impostor, es natural tener un cuerpo verdadero. Buscar unos pueblos de tierra de viento que buscar el desierto, no es nada difícil. Lady Tsunade, para aquellos plebeyos que transportan bienes, después del uniforme, puedes enviarlos temporalmente de regreso a la Tierra del Fuego. No lastimes sus vidas. Minato agregó que la batalla entre ninjas generalmente no daña al plebeyo, pero es solo una cuestión de rutina. Pero no quería lastimar a ningún plebeyo de la Tierra del Viento, incluso si estaba del lado de Konoha. Eso es natural. Tsunade escuchó esto y se rió, y la impresión de Minato fue cada vez más intensa. Este es el estilo heredado de First Tocage, y naturalmente no cambiará. Entre las cinco personas, solo el rostro de Orochimaru era un poco desdeñoso. Corazón blando. Fue otro mes, cuando terminó el verano, el clima se volvió frío gradualmente, y en el desierto interminable, hubo ráfagas de viento de vez en cuando, lo que le dio a la gente un poco de calor, pero también contenía un poco de frescura. En la arena, había profundas marcas de ruedas y varios pares de huellas. Dos carruajes, varias siluetas, marchan sobre este desolado desierto amarillo. Estas pocas personas parecen ser plebeyos muy comunes, tres hombres, una mujer, más dos niños y niñas que tienen entre 11 y 12 años. La cabeza parece un hombre de unos 30 años. Su rostro luce extremadamente vicisitudes, y la mujer tiene la misma edad que él. La cara es delicada y bonita, pero es ligeramente gorda. Los dos hombres restantes son fuertes, dos de 10 años, pero la piel también es algo amarillenta, lo que parece una mala dieta a largo plazo. Niños y niñas, pero el color de la piel es blanco, pero todos son normales. Land of Wynne es vasto, e incluso si el pueblo está construido solo en el oasis del desierto, el número es extremadamente sorprendente. Entonces, Iden Sand Village no puede enviar un niño para garantizar el transporte seguro de estos materiales, porque la cantidad de aldeas es demasiado, y estas personas transportan dos autos, no parece tener muchos suministros para Iden Sand Village, aunque no puedo decir que está bien, pero no es tan importante. En los años de la guerra, la aldea generalmente enviaba a una familia a transportar los materiales que no sabían si podrían llegar con seguridad a Ninja Village, incluso si eran niños. De esta manera, incluso si te encuentras con el ninja enemigo, la familia morirá, es mejor quedarse en el mundo, el dolor es fuerte. Plebeyo, en la guerra, no hay derecho a resistir. Sin embargo, estas personas no son lo que parecen ser. Están haciendo el ataque Sakumo y los demás que se están colando en Iden Sand Village, y este tipo de disfraz de varias personas es el reemplazo imperial de la familia ordinaria en un pueblo de Land of Wynne. En la arena, el sonido de los pasos y el sonido de los vehículos de madera balanceándose, disfrazados como tal con oa para todos, el ambiente era extremadamente tranquilo. Al final del carruaje, el niño llegó al frente de la niña. Ahora, aunque su apariencia parece extremadamente ordinaria, el par de escorpiones negros y negros con forma de joya siguen siendo bonitos e inusuales. Esta chica está disfrazada por Mikoto. Debido a la relación del miembro que con oa robó, Mikoto también se unió al equipo original. Mikoto miró el carruaje al frente, los dos hombres que intencionalmente se separaron a cierta distancia, los dos hombres en la treintena y la hija, con una mirada incomprensible, le preguntó al pequeño a su lado. ¿Qué les pasó a estas dos personas? Parece que están manteniendo la distancia deliberadamente. El niño pequeño es naturalmente Minato después de disfrazarse. Él sonrió y respondió. Por supuesto, después de todo, la identidad de los dos, pero nuestros padres, son una pareja que ha estado casada por más de una década. Estas dos personas no tienen experiencia en esta área y, naturalmente, parecen estar retocando. ¿Está realmente destinado? Al mismo tiempo, Minato suspiró tanto que el destino entre Ataque Sakumo y Watanabe aparentemente era bueno. En el equipo de Honin, el joven genio llamado Ataque Kakashi es hijo de ambos. De hecho, el cálculo del tiempo, si es en el pasado, este período de Watanabe debería haber estado embarazada de Kakashi, pero parece que por alguna razón, el desarrollo entre los dos es mucho más lento. La comisión por esta implementación es precisamente el mejor momento para hacer coincidir los dos. Minato no quiere perder al buen estudiante en el futuro. Oh, así es como es. Mikoto dijo, y luego sonrió en la cara, miró hacia Minato. Este dicho, tú y Kusina en este sentido, pero más fuerte que Lord Ataque Sakumo y Señor Puro. Tostos. Minato se sorprendió por los comentarios de Mikoto y tosió. La comisura de su boca se contrajo, pero inmediatamente miró a los ojos de Mikoto, con una sonrisa. Quizás Mikoto no sepa en este momento que después de unos 6 o 7 años, se casará con el próximo líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, de solo 10 años. Poco después de que los dos se casaran, tuvieron el primer hijo. En cuanto al hijo de Minato y Kusina, es unos meses más pequeño que el segundo hijo de los dos. ¿Por qué me buscas, no estoy en lo cierto? Mikoto no entendió la sonrisa de Minato. Minato converge de inmediato con una sonrisa, los brazos alrededor de su cabeza y dice, nada. El carruaje viaja muy despacio, y la velocidad de marchar con un niño no se puede imponer en igualdad de condiciones, por lo que, recién salidos del desierto, Minato y los demás pasaron 3 días, luego siguieron el mapa y se dirigieron hacia Iden Sand Village. Entonces, son 3 días. Una línea de días. Esta es la última línea defensiva de Iden Sand Village y la barrera más indestructible. El terreno aquí es como su título. Tiene una montaña rocosa de 100 metros a ambos lados, y solo una tiene menos de 10 metros de altura en el medio. Canal. Tal terreno es fácil de defender, y Iden Sand Village está fuertemente custodiado aquí, por lo que para atacar Iden Sand Village, primero debes atravesar las barreras que se encuentran fuera de Iden Sand Village. Solo, a menos que, volarás. El carro de Minato y los demás, antes de llegar a la primera línea del día, miraron hacia este terreno embravecido, el silbato de Sand Ninja escondido en las montañas rocosas a ambos lados, sus ojos no son indefensos. Esta barrera formada naturalmente puede ser más difícil de atravesar que la barrera física de Konoha. Shua. Cuando el grupo completo de Minato llegó antes del primer día, había un Sand Ninja rompiendo la pared de roca de la primera línea. Y entre las seis personas de su grupo, todos se mancharon de forma más o menos extraña. Eh esto es ninja, es genial. Incluso Mikoto pretende ser un adelanto de lo que ve. Desde que llegó aquí, todo el grupo de Konoha, naturalmente, está comenzando a hacer lo suficiente. Eran de las aldeas remotas de Land of Wind. Cuando An Yuan leyó la memoria de esta familia, descubrieron que nunca habían visto ninjas. Cuando la gente común ve a un ninja, todos deberían tener esta reacción. El Sand Ninja al escuchar esto, sin expresión, solo revisó algunos de los bienes que todos llevaban en Konoha, los soltó y regresó a su puesto. Sakumo algunas personas corrieron hacia el carruaje y continuaron por el camino. En la superficie de esta línea, se decía que había más de una docena de guardias Sand Ninja, y muchos de ellos eran monitoreados por gente común en una posición increíble. El hombre en realidad se paró en la pared de roca, ¿cómo lo hizo? ¿Tan grande molino de viento negro, ¿por qué siempre lo lleva? Mikoto es tan grande como un tesoro raro. Parece ser la primera vez que vi ninja. Incluso llamé a Fuma Shuriken un molino de viento negro. Como miembro del clan Uchiha, ¿ha visto especies Shuriken, probablemente más que Sand Ninja Honin? Hermano, el ninja es tan guapo, los dos nos convertiremos en ninjas en el futuro. ¿Estás diciendo bien? Corrió al lado de mi mato y tomó su brazo, haciéndolo malcriado, y la pequeña niña sin duda fue revelada. Lian, no vuelvas a perder el tiempo, ten cuidado de que Lord Ninja esté enojado. Watanabe, que pretendía ser una mujer de unos 30 años ante el carruaje, giró la cara y sorbió su cara para enseñarle a Mikoto, una mirada de madre estricta. Al verlos así, las cuatro personas de Sakumo Minato simplemente se aferran a una sonrisa. Estas dos chicas grandes y una pequeña, la velocidad de entrar en el espectáculo, realmente no es la misma velocidad. Este es el caso, todos pasaron con éxito la primera línea del cielo, que no es solo por el camuflaje de ataque Sakumo, sino más importante por el Tenketsu de Yuga Clan y el Shea Linjutsu, por lo que el sensor ninja de un día no puedo sentir algunas personas. Chakra fluctúa. Para un ninja, incluso si es tan fuerte como Sakumo, perder chakra es extremadamente peligroso. Pero en comparación con la misión de sumergirse en Eden Sand Village, que en sí misma es una crisis, no se puede considerar. Después de un rayo de días, todavía hay una larga distancia desde Eden Sand Village, diciendo que es corta y corta. Durante la marcha lenta, esta silueta de Eden Sand Village, una de las cinco grandes aldeas ninja ninja con Konoha, también se refleja en los ojos de todos. En la vida anterior, en tiempos de paz, Minato también vino a Eden Sand Village para realizar una misión confidencial difícil. Pero entre todo el grupo, además de ataques a Kumo, incluso Johananu y Yuga Hyuvine son la primera vez que vienen a otra aldea ninja. Después de media hora, todos finalmente llegaron al destino del viaje. Puerta principal de Eden Sand Village. Okages Ninja World Flash Capítulo 225. Eden Sand Village es la economía más débil de los ninja Five-Grade Ninja Villages, pero el tamaño de la puerta principal de Eden Sand Village no es inferior a Konoha. Aunque el tamaño de una aldea ninja no representa fuerza, se llama Five-One-of-Grade Ninja Villages, la naturaleza también tiene sus raíces. El carruaje de todo el grupo de Konoha llegó a la puerta principal. Durante la guerra, la puerta de Ninja Village estuvo cerrada durante 24 horas. Esto es para facilitar la transferencia de tu propio ninja y la información. Siempre habrá ningún ninja enemigo arrogante para atacar desde la puerta principal de Eden Sand Village. Es después de un rayo de inspecciones, pero tiene que pasar por un punto de control, pero como el común de la gente que transporta mercancías como Konoha, debería haber algunas llegadas en promedio todos los días. Este tipo de inspección suele ser también para las mercancías. En cuanto al personal, con la ayuda de Sensor Ninja, los guardianes no tienen miedo de tener un ninja. Solo que esta vez, frente a todo el grupo de Konoha disfrazado de plebeyo, miraban al enemigo y entraban en la aldea oculta de arena bajo los párpados. Después de la inspección, no hubo mucha dificultad. Todo el grupo de Sakumo entró en Eden Sand Village bajo el liderazgo de un Sand Ninja. Los edificios de Sand Ninja están hechos en su mayoría de roca amarilla, y la forma es más extraña que la arquitectura en Eden Leaz Village. A ambos lados del camino, todavía hay muchos pedazos de arena, y este camino empedrado y rocoso está cubierto con una capa de arena fina. Desde Land Ophine en su conjunto hasta Eden Sand Village, es como un país de arena. Sand Ninja, quien lidera el camino, no mira hacia atrás al frente, mientras que Konoha todos intentan observar todo en Eden Sand Village sin la sospecha del ninja Sand Ninja. Debido a que la flor venenosa del desierto del desierto crece en la arena, aunque no requiere excesivos nutrientes, la demanda de luz solar es extremadamente exigente y es imposible cultivarla en interiores. Esta es una conveniencia para todo el grupo de Konoha. Si estás al aire libre, ahorra mucho esfuerzo. Entre los disparos, Minato no es difícil de encontrar, hay muchos silbatos escondidos en la calle de Sand Ninja en este momento. Bajo la guía del Sand Ninja, todo el grupo de Minato llegó a una reserva material. Después de entregarlos al personal de reserva, Sand Ninja, que estaba en camino, regresó a su puesto. Solo existe tal cosa, el miembro del personal vio los dos carruajes que transportaban Minato y los demás, y las cejas se arrugaron un poco, con un poco de decepción. Minato inexpresivo, pero mi corazón está aburrido. Por la memoria de la familia, Anju puede ver que los dos materiales de carga detrás de ellos están cerca de las docenas de familias en el pueblo. Después de que se entreguen todos estos, es probable que tengan suficiente para comer. Después de todo, Land of Wim no es mejor que Land of Fire. Aunque los pueblos están construidos en un oasis del desierto, la producción de alimentos es simplemente imposible. Gran país es comparable al mismo pueblo. Pero para resistir la invasión de Konoha Ninja, al menos los aldeanos de ese pequeño pueblo aún apoyan a Iden Sand Village. Hicieron todo su apoyo, pero fueron rechazados por Sand Ninja. Lo que más odia Minato es este tipo que ignora las mentes de los demás. Vienes conmigo. Sin embargo, Liao Shen Yu, el miembro del personal, agitó la mano, el hombre de mediana edad de Sakumo lo estaba siguiendo hacia la reserva material. Yuga Hyubin y Anzonan Yu también se apresuraron a subir al carruaje y lo siguieron. El inventario de materiales aún necesita un período de tiempo, y Minato, que no tiene nada que ver con eso, finge ser curioso y, de hecho, observa el terreno aquí. Crujido. De repente, los pasos del lado derecho de la reserva material se cargaron, y el subconsciente de Mikoto respondió al pasado, pero después de ver venir, la mirada quedó estupefacta en una fracción de segundo. Después de unos segundos, regresó lentamente a ella y luego gritó, es tan hermoso, niña. Su suspiro de alabanza también atrajo la atención de Minato y Watanabe, y el niño que escuchó la admiración de Mikoto también regresó en ese momento, justo a tiempo con los dos hombres que giraron la mirada. Entonces, el rostro puro de Minato y Watanabe, pero tampoco puede evitar tener un color de terror. Rao es como el temperamento de Minato, que se sorprende por la apariencia de este niño. Este es un niño que parece no tener más de 5 o 6 años. Su vestimenta es muy común, solo su carita, demasiado perfecta. Cabello rojo positivo, flequillo de cabello rojo roto, que cubre ligeramente la frente, piel clara, balas sopladas, la nariz es bonita, sus cejas, más como un contorno de pincel, el sol brilla en las pestañas delgadas, suavemente el suelo tembló. Antes del disfraz, Minato, Mikoto y las tres personas puras de Watanabe eran hermosos y hermosos, pero aún eran un poco peores que los niños frente a ellos. Este niño es como una obra maestra de Dios, y no puede encontrar ninguna vergüenza. Miró a ese niño, mirando hacia atrás, Mikoto le dio una sonrisa amable. Aunque su rostro ha cambiado, la dulzura de sus huesos no ha cambiado. Posteriormente, Minato y Watanabe también estaban sonriendo. Ese niño ve, la carita delicada también es una sonrisa que parece poco natural, luego regresa y vete de aquí. En este momento, estaba sucediendo que Sakumo y los demás salieron con el personal de la reserva de material Sand Ninja, y cuando este último vio la silueta del niño aún a la vista, suspiró. ¿En realidad es el señor Sasori? Señor Sasori. Sakumo no pudo evitar preguntarse cuando Sand Ninja, que anteriormente los había pasado por alto con una gran visión, en realidad llamó a un niño Lord. Al escuchar sus dudas, Sand Ninja explicó. Él es el padre de los dos esposos de Usband y Rogué, y es el nieto de Chiyo Elder. Oh. Sakumo y los demás tienen un toque de sorpresa en sus ojos. A los ojos de Sand Ninja, se debe al nombre de Ámbar, Pícaro y Chiyo. De hecho, es porque el niño llamado Sasori está relacionado con las tres personas. Sakumo ha jugado con la madre de Sasori en el campo de batalla. Cuando escuché el nombre de Sasori, el corazón de Minato se redujo un poco. Después de eso, sus ojos miraron a la pequeña silueta que no se había ido. Sasori, Sasori de la arena roja. Minato suspiró, había escuchado el nombre de este titiritero genio de Idensand Villaje. Porque, con solo 10-3 años, se convirtió en el criminal más aterrador de la historia de Land of Wind. Sasori of the Red Sand es un ninja desaparecido de rango S de Idensand Villaje, y se dice que la muerte de Tirdir Kazakage es inseparable de él. Y la muerte de Tirdir Kazakage, pero se convirtió en el fusible de la futura Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Pede. Oye, no soy demasiado exagerado sobre la apariencia del hijo de Sasori. Okages Ninja World Flash Capítulo 226 Minato se ha levantado en la Tercera Guerra Mundial y Shinobi y ha sido llamado el destello amarillo de Konoha por el Gran País Ninja. Es bien conocido y todo sobre esta guerra es, naturalmente, mucho más claro que la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Sasori of the Red Sand en 3 años se convirtió en el ninja perdido de rango S de Idensand Villaje, y el tercer Kazakage desapareció casi al mismo tiempo. Entre Ninja World, hay un rumor de que el tercer Kazakage murió en manos de Sasori de la arena roja. Es solo que es demasiado increíble. Después de todo, el tercer Kazakage es el Kazakage más poderoso de la historia. Puede controlar la arena de hierro y la fuerza es extremadamente fuerte. El super experto, que es suficiente para figurar en Ninja World Peac, murió en un joven con solo 10-3 años, sin mencionar Idensand Villaje. Por supuesto, nadie lo creería. Incluso Minato sospecha, pero no esperaba que los criminales en la historia de Idensand Villaje e incluso Land of Wind fueran tan hermosos, hermosos. Es simplemente un hombre que hace que una mujer se derrote a sí misma. Otros, naturalmente, no conocen la mente de Minato, pero cuando Ataque Sakumo miró hacia Sasori, que ya se había ido, sus ojos estaban ligeramente tomados. Minato lo miró a los ojos y no pudo evitar suspirar. Porque los padres de Sasori of the Red Sand, Vándalos y Tías, ambos al final de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, se pusieron en cuclillas en las manos de Sakumo. La historia que conoce ha cambiado, pero se superpone. Por ejemplo, el nombre de Sanin, el peligro de vida de Nawaki. Aún más coincidentemente, el año en que Ataque Sakumo ejecutó Misho en Failure, fue la desaparición de Tirka Zakage, el año anterior al comienzo de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Sin embargo, dado que Minato ha cambiado el destino de Nawaki, el destino, el ancestro más respetado de su pasado, Minato también hará todo lo posible por cambiar. Sakumo no está muerto, tal vez pueda cambiar el destino de su genio discípulo. Kakashi. Está bien, tienes que descansar en Eden Sand Village por unos días, así que vámonos. El miembro del personal de la oficina de reserva de material de Sand Ninja, agitó la mano al azar, envió a Minato y a los demás a irse. En este momento, todos en Konoha fingen estar exhaustos. Después de todo, la persona común alcanzará el límite con tanta fuerza física y energía en un viaje tan largo. A pesar de que todos son ninjas, debido a que Chakra es un sello, la resistencia ha disminuido mucho. Aunque no está cansado, pero al quedarse en Eden Sand Village, pueden implementar el plan. Gracias señor. Ataque Sakumo tuvo que fingir pagar respetuosamente al Sand Ninja. Parece que el movimiento de Sakumo es algo orgulloso, y Sand Ninja se lo recuerda a todos. Recuerda, no pongas un pie en la carretera principal del pueblo, de lo contrario será destruido como enemigo, incluso si eres un plebeyo. Todos los que escuchan esto asienten. En Konoha, hay una situación similar, pero la atmósfera de Eden Sand Village no parece tan buena como la del ninja de Konoha. Si te desvías por la carretera principal, tienes que ser eliminado como enemigo. Esto es demasiado despiadado. Pero un pueblo tiene un estilo de acción de Villa, y Minato y los demás también son conscientes de ello, por lo que pueden irse por su cuenta. En lugar de deambular inmediatamente por Eden Sand Village, corrieron al lugar de reunión de los plebeyos en Eden Sand Village. Todos encontraron una pequeña posada para quedarse, porque su identidad es del pueblo desconocido de Land of Wind, por lo que no hay mucho dinero. El plebeyo de Eden Sand Village, el jefe de esta posada es extremadamente amable, aunque están en Eden Sand Village, pero todos son plebeyos y tienen algo de miedo en la guerra. Es solo por la estrecha relación entre la guerra y la guerra, por lo que no hay nada bueno en esta posada. Después de comer, todo el grupo de Konoha se dividió en dos habitaciones, después de todo, para estar en línea con su identidad. Sakumo y Watanabe, Watanabe, Mikoto, Yuga y la montaña están en otro. Entré en una habitación que no era grande y cerré la puerta. Varias personas en Sakumo observaron por primera vez el ambiente aquí. Debido a que es difícil de proteger, el ninja de Eden Sand Village no monitoreará a estos forasteros. Después de confirmar la situación básica, todos están chateando. Agotado, finalmente puedo tomar un buen descanso. Sakumo dijo que su sello de mano en realidad está cambiando. Esta es la palabra clave que usa Konoha niña para comunicarse cuando no se puede pronunciar la ejecución de la misión. ¿Qué encontraste? Así es como llama Sakumo. Minato tres personas al mismo tiempo sacuden la cabeza. Pero también, solo toman una pequeña parte de Eden Sand Village. Incluso si la balsa del desierto solo se puede plantar al aire libre, no se puede plantar en el borde de la carretera que los forasteros puedan percibir fácilmente. que mañana, visitaremos Eden Sand Village y nos miraremos. Cambios en el sello manual de Mikoto. Entiende lo que quiso decir, Minato sacudió la cabeza e hizo un sello manual. La observación es natural para observar, pero no podemos separar. Este miembro de la familia ha viajado a Eden Sand Village por un largo viaje, y no se separarán fácilmente, por lo que debemos permanecer juntos. Mikoto carece de experiencia después de todo, después de ver la palabra clave de Minato, asintió. ¿Qué debemos hacer? No tenemos mucho tiempo para quedarnos en Eden Sand Village. Si sigue este método, encontrará que no hay muchas posibilidades de encontrar la cima del desierto. Preguntó Mikoto. Al verlo, Ataque Sakumo sonrió levemente, pero no dijo nada, pero fue como ver la reacción de Minato. Minato se ríe y luego compara la palabra clave. Eden Sand Village es grande, pero Lady Tsunade dijo que su entorno de cultivo es muy exigente con el sol, y muchos de los edificios en Eden Sand Village tienen luz, por lo que no hay necesidad de investigar estos lugares. Mikoto de repente se dio cuenta de que si esto sucede, el alcance de encontrar la cima del desierto se ha reducido mucho. Inmediatamente miró hacia los ojos de Minato, con algo de horror. Sakumo tiene una mirada triunfante, pero su expresión es extremadamente tranquila. Viento, mira a tus dos tíos y pregúntales qué necesitan. Las cuatro personas intercambiaron sus miradas, luego Watanabe dijo puro comienzo a hablar. Naciones Unidas. Minato obedeció, y luego con esta cabeza fue a la habitación de Yuga Juvini y Anzonanyu, y los resultados de su discusión fueron informados a los dos. El día siguiente, Minato y sus seis personas llegaron a la calle de Eden Sand Village, de turismo. Para no causar sospechas en Sand Ninja Ninja, no fueron deliberadamente a esas posiciones soleadas. Después de todo, observa a Eden Sand Village. Para Konoha, también es una recopilación de información. Yataque Sakumo y Watanabe por E, deben caminar juntos como la pareja de ancianos casados, y son extremadamente cariñosos. Simplemente no sé cómo es en los corazones de las dos personas en este momento. Okages Ninja World Flash Capítulo 227 Durante dos días, todos en Konoha casi buscaron en toda la aldea oculta de arena la ubicación del entorno del desierto, pero nada. El resto está al lado del edificio Kaze Kage en Sand Ninja. El edificio Kaze Kage es muy riguroso y conduce a la calle principal del edificio. Era el área restringida que Sand Ninja había dicho antes. Mientras los forasteros lo pisaran, incluso el plebeyo ejecutaría sin piedad. Sin embargo, ya no pueden prolongarse. A lo sumo un día, tienen que abandonar y den Sand Village. De lo contrario, causará la sospecha de Sand Ninja. Incluso con la disponibilidad de ataques a Kumo, es imposible llegar durante el día. Entonces, para todo el grupo de Konoha, la última oportunidad es esta noche. El sol desapareció lentamente del horizonte, y luego los cielos y la tierra se volvieron hacia la noche y la luna estaba alta. Konoha todos viven en una casa. Seis personas se reunieron aquí y Ataque Sakumo, Minato, Yuga Hyuvine y Watanabe por él descargaron el camuflaje. Tres personas intercambian la vista, luego solo las manos de Minato se llenan a mano. Cuando se completó la impresión, presionó directamente su palma contra su abdomen. Luego, sus manos no se detuvieron, se convirtieron en una imagen remanente y luego presionaron el abdomen puro de Watanabe. Watanabe está escondido en el interior del cuerpo de chakra, y de repente parece nadar en su propio camino de chakra, solo por el puño suave Tenketsu de Yuga, el flujo de chakra aún no es fluido. Sin embargo, este nivel de Tenketsu, pero no puede ser atrapado por el sello de chakra, ha sido resuelto por Watanabe puro, ella es una chakra hermosa, directamente forzada a abrir estos Tenketsu sin resolver. Al mismo tiempo, entrega su sello de mano, y luego en esta casa, hay un patrón visible de la ley, difundiéndose en una barrera. Está bien, comencemos. Después de colocar la barrera, Watanabe comenzó a hablar y dijo que en este momento ya no tenía miedo de que los extraños los escucharan hablar. Esta barrera no solo protege el aura, sino que también protege el sonido con la pura intención de Watanabe. La razón por la que primero le quitó el sello a Watanabe fue porque sabía cómo colocar la barrera para proteger el sentido de chakra. El minato restaurado parecía la técnica pura de Watanabe, y el corazón suspiró levemente. Además del método del clan Uzumaki, la barrera puramente dispuesta de Watanabe se contó como una barrera alta en Sealingutsu. Iden Sand Village, la aldea ninja más débil entre las cinco grandes aldeas ninja, significa no solo la economía y la fuerza de ninja village, sino que es probable que la cantidad de ninjutsu y secretjutsu que poseen no esté relacionada con Konoha. Después de todo, Konoha fue construida por dos miembros del clan, Uchiha y Senju, quienes eran los más fuertes de Ninja World. El gran clan, Yuga, Sarutobi, Yamanaka, Nara y Akimichi en el pueblo también son buenos. Debido a la existencia de tantas razas poderosas, la ubicación de la primera aldea ninja de Konoha es perdurable y nadie puede sacudirla. Esta es la esencia absoluta. Después de esperar a que el cruce fuera puramente debajo de la barrera, Minato también usó su propio chakra para abrir el interior del cuerpo del Tenketsu bloqueado. En estos días, suprimí mi propio chakra y el sabor es realmente incómodo. Luego, Minato lanzó el sello para ataques Akumo, Yuga Hyubin, Mikoto y la montaña Anyu. A excepción de Mikoto, que necesitaba a Yuga Hyubin para desbloquear Tenketsu, los dos restantes conducían por sí mismos. Están listos para actuar. Mikoto, Anyu Señor, se quedarán aquí por un tiempo, vamos a encontrar la cima del desierto. Minato dijo que en los últimos días, no solo dieron la vuelta a Iden Sand Village, sino que también observaron el tiempo de cambio de Sand Ninja. Sus cuatro personas están aprovechando esta oportunidad para colarse en la carretera principal de Iden Sand Village y buscar la cima del desierto. Entre las seis personas, Mikoto tiene la acción más débil y es fácil de descubrir. La habilidad de las plumas frías en las montañas es suficiente para la matanza invisible, por lo que una vez que Mikoto esté en peligro, su habilidad puede garantizar que los dos no se expongan por el momento. Solo encuentra la cima del desierto y mañana por la mañana, todo el grupo tendrá que abandonar Iden Sand Village. Desde el cielo hacia el desierto, aunque Iden Sand Village tiene perseguidores, también es una aguja en un pájar. Ambos asienten. Estas cuatro personas, la fuerza de Sakumo es la más fuerte, la habilidad pura de Watanabe para aislar a Sand Ninja Sensor Ninja, Minato es lo suficientemente rápido como para ayudar a Yuga Hyuvina a derribar instantáneamente al enemigo. Los dos hombres unieron fuerzas, y ahora en Iden Sand Village, además del Tir Kazakage, el otro ninja puede ser derrotado instantáneamente. El resto está esperando. La noche es más profunda, pero todos siguen charlando, como de costumbre, para paralizar los nervios del enemigo. Hasta un momento, Sakumo y los demás escucharon los sutiles sonidos de las casas circundantes. Si se trata de una persona común, es naturalmente imperceptible, pero es claramente visible para el Jinin de Rango Honin. Caminar. En algún momento, Ataque Sakumo de repente abrió los ojos de la cabina. Shua Shua Shua. La figura de Minato cuatro personas desapareció en la habitación en un instante. Watanabe pura mano derecha el dedo índice se cierra con el dedo medio y se coloca diez delante de la cara. Esto no está en el sello de la mano, sino en la mente concentrada, ella está en la posición de Sand Ninja a su alrededor, lo que lleva a Konoha a todos a escapar continuamente. Pero también tiene que prestar atención al sensor ninja de Sand Ninja, por lo que el espíritu debe estar muy concentrado. De hecho, después de un periodo tan largo de entrenamiento, la habilidad posesiva de Minato se ha restaurado durante mucho tiempo. De lo contrario, no es fácil usar Flying Thunder Got Jutsu. Es solo que si no es forzado, no quiere exponer demasiado, provocando la atención de los demás. Con las manos de cuatro personas, más la guía de Watanabe puré niña, su proceso es muy fluido. Sin embargo, cuanto más cerca de la carretera principal, más lenta es la velocidad de viaje de las cuatro personas, saben que si hay un lugar donde crece el desierto, puede haber muchos guardianes. Y, está cerca del edificio Kazecaje. Shua. Cuatro personas, al amparo de la noche, se agacharon al costado de la carretera principal de Sand Ninja y cubrieron la figura por los aleros. Es casi tarde en la noche, y Den Sand Village es el único lugar con luces brillantes. En una de las casas del edificio Kazecaje, se encuentra la oficina de Tirdir Kazakaje. Entonces, después de llegar aquí, Watanabe redujo directamente el alcance de su propio sentido al diámetro de ella alrededor de varios metros, no solo para protegerse contra el guardián aquí, sino también para evitar al tercer Kazakaje. Después de todo, era un villaje Kage, el mejor experto en todo el mundo ninja. Acercándose gradualmente al edificio Kazakaje, las cuatro personas están cada vez más alerta y es especialmente difícil de observar. En el momento de esta difícil situación, el corazón de Minato, la voz de Big Minato llegó de repente. Abre tu sentido, siente la energía natural. Minato escuchó esto y luego resopló, pero aún no he entrenado el modo sabio. Érase una vez, Minato aprendió el modo sabio perfecto, pero debido a que Chakra Reserves no es una relación muy grande, además de su propio estilo de lucha, no se usa con frecuencia. En este momento, estaba en lo más profundo de su alma, pero el sonido volvió. El propio Chakra de Nueve Colas tiene la capacidad de sentir la energía natural. Les deseo a los grandes una feliz noche vieja, una familia feliz, tengo que ir a la noche del festival de primavera. Okages Ninja World Flash Capítulo 228 ¿Qué? Cuando llegó el sonido de la profundidad del alma, Minato tembló. Esta extrañeza de sus emociones llamó inmediatamente la atención de Atake Sakumo y Yuga Hyuvim, mientras que Watanabe por ese concentró en los alrededores y nunca se dio cuenta. Minato vio el código e hizo algunas palabras clave, indicando que estaba bien. Tengo una manera de encontrar la cima del desierto, pero espera un momento. Entendió el significado de la palabra clave en su mano, después de que Atake Sakumo murmuró un poco, asintió. Después de pasar por tantas cosas, nadie puede ignorar las acciones de Minato, incluso si solo es un niño menor de 11 años. Después de cambiar la línea de visión, Minato repentinamente hunde su mente y luego dice, quiero abrir el sentido. Sintiendo que estaba un poco zumbando, como si fuera seguro, Big Minato sonrió y dijo, puedes hacerlo a pesar de dejarlo ir. Minato asintió, luego los ojos de hueso se agacharon ligeramente, y su forma parece fusionarse gradualmente en una sola. Chakra es la combinación de energía física y energía física en el cuerpo humano. Hay una fuerza más poderosa entre los cielos y la tierra. Eso es energía natural. El chakra de Minato se centró lentamente sobre sí mismo, como una gran mano invisible, extendiéndose hacia afuera. En este momento, la concentración de Watanabe no puede evitar sorprenderse, y luego hay algo de horror en los ojos de Minato. Debido a que pudo sentirlo, Minato en realidad estaba realizando un sentido. Ahora solo se atreve a poner el sentido en su propio rango de medidores personales, por lo que el alcance del sentido de Minato está en un abrir y cerrar de ojos, que es el alcance de su sentido. Watanabe se sorprendió y quiso detenerse, pero en ese momento, el chakra de Mina parecía tener un ligero temblor. Se estima que este tipo de vibración, si se coloca en el ninja habitual, no entiende el significado, pero Watanabe puro parece ser capaz de escuchar hablar al chakra de Minato, que no se preocupe por el general. Esta es otra forma de que ella tiemble. Esta forma de usar chakra para transmitir información, solo estará disponible el ninja sensorial especialmente entrenado. Watanabe había tenido una vez un estado fuera de lo común en Ambu, y las comisiones para su ejecución eran todas diferentes, por lo que se había entrenado en esta área, pero para familiarizarse con este tipo de vibración, se entrenó. Solo tomó un año dominarlo. El maestro de Minato es Hidaiya, pero en términos de sentido, Hidaiya no sabe nada, entonces, ¿de dónde aprende el sentido del chakra de Minato? Esto es simplemente increíble. Ataque Sakumo estaba remendando los hombros puros de Watanabe en este momento y le sonrió. Si cambia a alguien más, vale la pena reflexionar, pero frente a este Little Brat, parece que no es extraño. Watanabe también está pensando en este momento. Desde que conoció a Minato, solo han pasado más de dos años desde que su fuerza superó la suya. Honin, salva a Nawaki, mata a Manu ni Ninja Titiritero, las acciones de Minato, lo que hace que sea imposible juzgarlo como un joven normal. Lo que Minato está mostrando ahora es suficiente para llamarlo el primer genio en la historia de Konoha. Este talento y Nato recuerda incluso al dios de Shinobi que construyó la aldea ninja de Konoha en tiempos difíciles. Primero Kage, Senju Asirama. Aunque no saben si el futuro de Minato puede llegar al nivel de First Kage, pero al menos para su edad, en comparación con First To Kage, se puede decir que es particularmente exitoso. Después de todo, First Kage nació como noble clan Senju, con un fuerte linaje, pero Minato nació sin nada. En el aire invisible, el chakra de Minato se extendió repentinamente, cerró los ojos de la cabina y también se centró en el control del sentido, no solo para sentir la naturaleza, sino también para evitar el sensor ninja del enemigo. Minato extendió su chakra hasta que tuvo un diámetro de 10 metros. Debido a que este es el rango seguro que ahora puede controlar, si está cerca, es imposible garantizar que el tercer Kazakage en el edificio Kazekage pueda ser detectado. Si le disparan, entonces todos los esfuerzos de Konoha y su grupo están aquí. Sin embargo, Minato no tiene miedo. Ya ha colocado la marca de Flying Thunder Ergot Jutsu en Mikoto y la casa en la montaña. Una vez que falla, incluso si la gente lo cuestiona, llevará a la gente a volar a Iden Sand Village. Incorpora el espíritu con chakra, siente la energía natural. En el corazón, la voz vino de nuevo. Minato es felicitado. Bajo la relación del sello de los ocho signos, su propio chakra está en armonía con el chakra del nueve colas. Entonces, al comienzo del entrenamiento del sentido, el chakra de Minato tendrá una capacidad de sentido directamente. Ahora, Minato está tratando de encontrar otra capacidad después de fusionarse con Ninetail's chakra. Siente la energía natural. Este último es naturalmente más difícil que el primero. Después de dominar la energía natural y construir el modo sabio, no sólo es capaz de sentir, sino que también tiene la capacidad de sentir otros chakras. Pero ser capaz de sentir el chakra de otra persona, pero no necesariamente ser capaz de sentir la naturaleza. Después de todo, incluso si todos los individuos que tienen chakra en este mundo se reúnen, no pueden igualar los términos con toda la naturaleza. Watanabe Pure también sintió que el chakra de Mina se había detenido, y aún descubrió que el sentido de Minato parecía ser una criatura viviente, y cuando estaba a punto de cubrir a Sand Ninja, caminó alrededor de sí misma. Esto la dejó atónita. Después de esperar esto, Watanabe tendría que encontrar a Minato para preguntar este tipo de habilidad, incluso su propia voluntad no. El chakra que sacó Minato es como si hubiera magnificado su forma invisible varios cientos de veces, para aumentar el rango natural de los sentidos. Después de aprender el modo sabio, sabe que el sentido es natural, ante todo, tranquilo y calmado, y no da su propio estado de ánimo a nada. En ese momento, era su chakra el que podía sentir la energía natural, no el mismo, por lo que Big Minato lo llamó para mezclar el espíritu con el chakra. Chakra es solo un tipo de capacidad, no una criatura viviente, por lo que no es ninguna. Minato solo necesita combinar el espíritu con él, es suficiente. No fue difícil de entender. No fue una tarea fácil de hacer. Así que en media hora, la mirada de Minato era cada vez más digna. Incluso en esta fría noche, su frente estaba sudando. Al observarlo así, Sakumo tres personas tocan la batería en secreto, pero saben que Minato está tratando de intentar su propio camino. El tiempo está tranquilo, un poco pasando. Okages Ninja World Flash capítulo 229. En silencio, el tiempo pasó un poco, y el rostro de Minato era cada vez más digno. Pero la naturaleza de este tipo de cosas, nadie puede ayudarlo, esto solo puede hacerlo él mismo. En menos de dos horas, amanece, no podemos gastar más. Yuga Hyuvine reprodujo la palabra clave. Bajo la situación actual, están luchando en cada paso del camino, sin mencionar encontrar el desierto entre el edificio Kasekage, que no es demasiado pequeño. Si continúa retrasándose, sin la cobertura de la noche, podrán evitar al centinela Sand Ninja fuertemente custodiado. Como ataque Sakumo no entendería esta verdad, pero para Minato, hay una confianza ciega en su corazón. Todos los jóvenes que no se pueden colocar frente a ellos se pueden convertir en realidad. Además, sumergirse en Eden Sand es en sí mismo el plan de acción propuesto por Minato. Entonces, después de pensarlo un poco por un momento, Sakumo hizo su primer juicio infundado desde que se convirtió en ninja. Eligió creer en Minato y seguir esperando. Cuando Yuga lo ve, ya no dice nada. Originalmente, Subyakugan está por debajo de este rango. Es fácil encontrar algunas plantas, pero incluso si es Byakugan, se puede sentir. Entonces ahora solo tienen las oportunidades restantes, están en Minato. Las tres personas están enfocadas en Minato. Unos minutos después, la mirada del rostro de Minato sobre el rostro, gradualmente aliviada. El cambio entre sus expresiones hizo que Ataque Sakumo viera esperanza. La mirada en el rostro de Minato se volvió más y más relajada, y hasta el final, su respiración era como la de un pequeño mendigo. Esta, mirando la mirada de Minato, las tres personas están un poco avergonzadas. Si no estás preparado, quien vea la apariencia actual de Minato pensará que está dormido. En este momento, Minato no se da cuenta de sus cambios de humor. Se relaja completamente, se relaja y luego se fusiona con su propio chakra. La oscuridad en la línea de visión original está comenzando a cambiar gradualmente. De repente, Minato parece tener un par de ojos especiales, que reemplazan sus ojos originales, haciéndolo más consciente de este mundo. Notó los cambios sutiles en las tres personas de Sakumo, Watanabe y Yuga, y la mente de Yuga debería ser la más impetuosa de las tres personas. Porque su volatilidad natural es extremadamente intensa, lo que indica los altibajos entre sus emociones, afectando así su propio chakra, afectando a la naturaleza. Aunque el ninja ordinario no puede sentir la naturaleza, absorbe energía natural, pero naturalmente puede devorar el chakra disperso. Es por eso que Ninjutsu, que fue condensado por chakra, eventualmente desaparecerá. Exitoso. Minato tiene un corazón feliz, pero no hay alegría ni tristeza en sus emociones, porque sabe que en los primeros días de natural energy, es mejor no tener altibajos emocionales. Porque eso es contrario a la naturaleza. Pero con esta experiencia, después de que su cuerpo haya crecido por completo, puede ir al monte Myoboku y practicar el modo sabio. Minato cree que el modo sabio que ha aprendido nunca será tan largo como solía ser, y su tiempo es extremadamente corto. Sentido tras la llegada de la naturaleza, a Minato se le permite salirse de su chakra, sin escrúpulos. No le preocupa que los demás lo noten. Porque no importa si es el sensor ninja de Sand Ninja o el Tir Kazakage, es imposible detectar el nivel natural de búsqueda. Cuando el sentido pasó por el edificio Kazakage, Minato pasó por el sentido natural a un chakra extremadamente grande. Tercer Tid Kazakage, efectivamente en el edificio Kazakage. Hasta que el sentido cruzó el edificio Kazakage casi 200 metros, la energía mineral a la que llegó el sentido de Minato era un poco rara, como si hubiera un leve error en el flujo. Colocó su mente gradualmente, y los ojos invisibles parecieron ayudarlo a ver la situación allí. Inmediatamente Minato tiene un corazón. El desierto, finalmente te encontré. Minato de repente se retiró del estado natural de los sentidos, y los ojos se abrieron. Los ojos de las tres personas lo miraban fijamente, y el rostro de Minato estaba sobre su rostro, y apareció una sonrisa. La mirada estirada y tensa original de Sakumo está debajo de su sonrisa. Porque solo hay una posibilidad de mostrar esta mirada del rostro de Minato. Por eso encontró el gol. Tal como se esperaba, Minato luego jugó el sello de la mano. Encontré la ubicación de la balsa del desierto. En la cara puramente bonita de Watanabe, también hay una sonrisa de alivio y alivio. Yuga Hyuvine estaba un poco atónito porque no podía entender cómo lo usaba Minato. Minato sabe que ha consumido mucho tiempo e inmediatamente es más que eso. Ven conmigo. Su figura tiró y Ataque Sakumo lo vio y lo siguió. Minato no desaceleró el ritmo de su viaje esta vez, porque solo a través del sentido natural, ha determinado el rango de actividades de todos los Sand Ninja dentro del alcance de los 100 metros del edificio Kazecaje. El sentido de Chakra solo puede juzgar la posición del tiempo actual de Chakra, pero el sentido natural es diferente. La trayectoria de acción del hombre en la naturaleza requiere de un periodo de tiempo para poder eliminarla. Al principio, Yuga Hyuvine también quería bloquear la forma en que Minato se movía demasiado rápido, pero Ataque Sakumo lo bloqueó. Minato está ahora porque sabe que el sentido ha sido detectado por Watanabe y ya no está oculto. También hizo el mismo movimiento anterior de Watanabe. La presión pura de Watanabe se redujo repentinamente. Shua Shua Shua. Aproximadamente un minuto después, la silueta de cuatro pisos aterrizó en la parte superior de un edificio a más de 200 metros del edificio Kaze Kage. En el sentido de Minato, el puesto de Sand Ninja más cercano estaba a unos 100 metros. Distancia. Al ocultar la figura del edificio, la vista de las cuatro personas comenzó a buscar, pero Minato comenzó a mirar en una dirección. Incluso en la oscuridad, fuera de los 200 metros, para Ninja, todavía no puede ocultar su vista. En el centro de un pedazo de arena del tamaño de 10 metros, se cultivan dos plantas de unos 30 centímetros de altura. Cuando Minato vio la planta, sus ojos se hundieron ligeramente, y Sakumo tres personas siguieron su vista y vieron las plantas en la arena fuera de más de 200 metros, y los ojos se hundieron ligeramente. Eran dos flores, y su forma era muy hermosa, lo suficiente como para hacer que algunas niñas gritaran. Sin embargo, está lleno de color, pero es como una sangre sólida, que muestra un rojo oscuro, o incluso ligeramente negro, en el poste de la flor, como si hubiera una gota de sangre de la flor y se solidificara sobre ella. En la arena de los metros severos que los rodean, parece que hay una vena como una vena que se extiende y se tambalea. La forma de este vistazo del desierto a primera vista es como su nombre. Aunque es hermoso, es extremadamente siniestro. Grandote feliz festival de primavera. Okages Ninja World Flash Capítulo 230 Los ojos de todos están un poco atónitos, mirando la bonita, inusual pero fascinante flor de color rojo oscuro. Después de un rato, las caras de las cuatro personas se levantaron y sonrieron. Durante los preparativos para las grandes fuerzas, todo su grupo había trabajado duro durante varios días, y el objetivo que buscaban ahora finalmente apareció frente a ellos. Ataque Sakumo y Watanabe por E, al principio, estaban llenos de confianza en las elecciones de Minato, por lo que la mirada fue solo porque encontraron a la tristeza del desierto un poco feliz, pero Yuga Hyubin lo miró, ya tenía un poco de admiración. Minato ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a este tipo de mirada. Después de murmurar un poco por un momento, volvió a aplicar el sello manual. Dentro del alcance, hay tres Sand Ninjas para resolver. La mirada de Ataque Sakumo también asintió. Aunque la posición de plantación de este desierto no es la de muchos guardianes como imaginaban, por simple observación, puede ver que los tres Sand Ninja pasaron la orientación del triángulo. Reglamentario aquí. La distancia entre ellos es igual y está muy cerca del propio edificio Kazecaje. En otras palabras, es imposible resolver los tres al mismo tiempo. Si se pierde a una persona, la gente de Sand Ninja moverá y percibirá todo el cuerpo. Y las manos de las tres personas parecen ser particularmente débiles, y las personas más débiles también tienen el nivel especial de Honin. Si es un mismo invasor, me temo que aunque pueda encontrarlo aquí, no me atreveré a hacerlo. Pero para las cuatro personas de Minato, no es imposible hacerlo. Entonces, Ataque Sakumo comenzó a especificar el plan para esta batalla. Shua. Por la noche, la figura pura de Watanabe es como un mono, y está en el edificio. Con Sakumo tres personas, ella necesita mucha energía, pero sola, quiero esconderme, para Watanabe, quien una vez fue parte de Ambu y es un experto en sentido, es simple. Vagó detrás de un Sand Ninja y siguió acercándose hasta que estuvo a menos de diez metros del enemigo, se detuvo y tomó un sello manual. La brillante luz de la luna se balanceaba sobre la arena, haciéndola parecer un poco más brillante, como una fina capa de escarcha. De repente, Sand Ninja, que está llevando a cabo la misión, de repente se siente por encima de la cabeza y la luz de la luna está envuelta en sombras. Surgió una sensación de crisis, de repente levantó la vista, al mismo tiempo, el cuerpo hizo un contraataque, la espada ninja en las manos. Al estilo de Konoha danza del sol y la luna. Watanabe por él ahora es un fantasma bajo la luz de la luna, y el cuerpo es ligero, como una brisa. Sonido metálico. La espada ninja se estrelló e hizo un tintineo nítido, y la espada ninja en manos de Sand Ninja salió y cayó sobre la arena. Ven, hay un ataque enemigo. Al Sand Ninja no le importaba que su brazo estuviera magullado, e incluso gritó al mismo tiempo, y sus ojos se volvieron hacia Watanabe, y sus ojos estaban llenos de alegría. En su opinión, atreverse a atacar dentro de Eden Sand Villaje equivale a la muerte. Sin embargo, después de que exclamó, el mundo entero parecía estar solo y nadie respondió a su bebida. Sus ojos recorrieron la dirección de los otros dos compañeros, y en este momento, a través de la luz de la luna, la escena reflejada en sus ojos hizo temblar su cuerpo. La hoja corta de Chakra de Witte refleja la luz fría contra la luz de la luna y, en este momento, hay sangre goteando de la hoja. Los ojos de su compañero están llenos de tristeza, como si fuera increíble, pero está muerto. El hombre que lo mató y tenía el cabello blanco plateado también se movió hacia este lado, sus ojos eran indiferentes. En otro lugar, dos figuras grandes y una pequeña están escalonadas. En las manos del joven rubio, lo mismo está la mano que sostiene el cuna y con sangre, el pulis azul, también mirando hacia aquí. Dos de Honin de Eden Sand Villaje fueron asesinados por personas sin ningún sonido. Cuando su corazón estaba lleno de incredulidad, la espada ninja también perforó su pecho. Pen cayó al suelo al instante, pero aún así, el sonido aquí no se pudo transmitir. Watanabe ya ha colocado una barrera para evitar la transmisión de sonido dentro del rango de sus 10 metros. Ataques a Kumo mató instantáneamente a un Honin de Eden Sand Villaje, y Minato y Yuga Juvín unieron fuerzas para hacer lo mismo. Después de resolver al enemigo, las cuatro personas no se encontraron de inmediato, pero estaban limpiando la escena. Los tres cadáveres de Sand Ninja fueron recogidos por un pergamino especial, y la sangre se cubrió bajo la arena. Después de hacer esto, las cuatro personas se reunieron. Date prisa y toma flores. Sin ningún tipo de vergüenza, cuatro personas se miraron entre sí y Ataques a Kumo sacó un par de guantes de color amarillo claro de la bolsa ninja detrás de él. Caminó hasta la cima del desierto, luego se puso en cuclillas, se puso los guantes y, bajo el instante, la superficie del guante estaba cubierta con una débil película de chakra. Este es un guante chakra hecho con el mismo material chakra induction paper. La toxicidad del desierto no es pequeña y, naturalmente, no es posible tocarlo directamente. Después de que Sakumo colocó chakra en el guante, extendió lentamente la mano y tocó el poste de flores del desierto. En el momento del contacto, la vara de la flor era como un objeto de abeja de sangre, lo que difuminaba la película de chakra. La capa es de color rojo oscuro. Esta es también la técnica de control de chakra de Ataques a Kumo. Si se convierte en una persona, incluso si está protegido por chakra, se estima que será erosionado por este veneno. A continuación, Sakumo sacó con cuidado la balsa del desierto de la arena y la desarraigó. Después de que se selló en el pergamino espacial, todos los guantes de color amarillo claro quedaron marcados por la corrosión tóxica. La final está a la mano. La frente de Sakumo tenía un fino sudor que rezuma, pero en cualquier caso, la misión está a medio hacer. Sin embargo, a continuación, necesita algo de after work. Minato sacó una planta de sus brazos y la enterró en la posición original del desierto, convirtiéndola inmediatamente en una foca del desierto. Esta es una planta que contiene chakra, que se puede usar para aumentar la duración de la cirugía usando el jutsu de transformación. Ataque Sakumo también se mordió el dedo en este momento, las manos sellaron, convocaron a tres ninquen con diadema. Este es su propio ninquen de entrenamiento, no todas las personas como Minato, Hiraiya y el poderoso contrato del clan Summoned Beast. Sin embargo, este tipo de bestia invocada es extremadamente obediente aunque la fuerza de combate no es alta. Vi a Sakumo jugando diferentes sellos de mano para varios ninquens. Shua shua shua. Son el corazón de los dioses y luego caen en las tres direcciones en las que se encontraba Sand Ninja. Al mismo tiempo, Sakumo entrega la transformación de Transformation Jutsu. Estos tres ninquens se convirtieron en la apariencia de los tres Sand Ninjas anteriores. Mientras tanto, Minato y Watanabe por ahí abrieron sus sentidos y dejaron a Aker Sakumo y Yuga Hyubin. Okages Ninja World Flash Capítulo 231 Shua shua shua. Dentro de la casa, las cuatro siluetas silenciosas de repente brillaron. ¿Lo encontré? Cuando vi el regreso de las cuatro personas, Mikoto, que todavía estaba preocupada, tuvo un destello de luz. En toda esta sala, hay una barrera insonorizada debajo de la tela pura de Watanabe, para que todos puedan comunicarse normalmente. Bueno, lo encontré. Minato sonrió y cumplió. Escuchen esto, Mikoto y la gran roca que cuelga en el corazón de la montaña, esto es derribado. Ataque Sakumo miró hacia dos personas y preguntó, estamos saliendo de este periodo de tiempo, ¿no es lo mismo? Todo es como siempre. Anjuan respondió. Sakumo asintió, luego miró a Minato con unos ojos extraños y preguntó, hablando de eso, ¿cómo sabes que la balsa del desierto está plantada en esa posición? En realidad conoces el sentido, ¿quién es este para aprender? También se viene el problema de Watanabe. El corazón de Minato estaba un poco culpable y, naturalmente, no podía decirles la verdad a los dos. O pretender pretender, ahora no nos queda mucho tiempo. Minato abrió el tema deliberadamente, pero esto es después de todo un negocio. No hay prisa, de todos modos, hay tiempo en el camino. Aunque Mikoto no entendió el significado, observó la mirada culpable de Minato y lo ayudó a taparlo. Ataque Sakumo, Watanabe Junio, Yuga Hyuvine esta es la pretensión de recuperarse con algunas dudas. Minato es una sonrisa amarga, y parece que no hay explicación después. Pero si no hace esto hoy, el único tiempo que les queda no es suficiente para encontrar la ubicación del desierto y tomarlo con éxito. Para Minato, dominar la naturaleza natural del sentido en el sentido chakra no es solo una cuestión de completar la misión. Esto es muy beneficioso para su futuro modo sabio. Estaba amaneciendo y los dos carruajes vacíos siguieron la avenida de Eden Sand Village hasta la puerta principal de Sand Ninja. Este es naturalmente Minato y los demás después del disfraz. El chakra en ellos siempre estaba sellado como si fueran a venir, por lo que era muy fácil pasar el control de Sand Ninja de turno. De hecho, es mejor decir que Eden Sand Village desprecia a estos plebeyos. Después de Sand Ninja, condujeron lentamente el carruaje cerca de la línea del frente. En este momento, aunque la mirada de todos es tranquila, el espíritu se encuentra en un alto grado de alerta. Debido a que no están seguros, ¿cuándo descubrirá la gente de Eden Sand Village la muerte de los tres Sand Ninjas y el robo del desierto? Los dos carruajes navegaron hacia el cielo y en las empinadas montañas rocosas, todavía había muchos guardianes ninja de arena. Con esta barrera, es un poco difícil entrar directamente en Eden Sand Village. Sin embargo, Minato se recostó en el carruaje, miró en dirección a Eden Sand Village, pero gradualmente levantó una sonrisa. Siempre que haya estado allí una vez, la próxima vez, es solo cuestión de una fracción de segundo. Hermano, ¿de qué te ríes? Mikoto preguntó, mirando la cara de Minato. Minato sonrió levemente y luego reveló un rastro de desgana, dijo, esta gran villa, en comparación con el campo de nuestra casa, es mucho mejor, estoy realmente reacio. Mikoto trabaja con él y asiente fuertemente. Sí, Eden Sand Village es hermoso. Oye. En este momento, desde el cielo, el sonido del águila suena de repente, Mikoto y Minato de repente miran hacia arriba, solo ven el cielo en el cielo, hay una sombra negra que cruza rápidamente, directamente a través del cielo sobre el cielo, directamente ir a pueblo de arena escondido. Ambos ojos se están hundiendo. Esta es la bestia niña, que es criada por Eden Sand Village para entregar la información, no el viejo y inordinario. Lo que lleva Oldein es, naturalmente, la información de vuelta desde el frente. Es decir, Chiyo parece incapaz de quedarse quieta, de lo contrario, la fuerza de Konoha se ha retirado a la frontera de la Tierra del Viento, y qué información valiosa vale la pena pasar. Hermano, mira la verdadera altura de Oldein. Pero inmediatamente Mikoto se levantó del carruaje y gritó, muy emocionada, como una muñeca que nunca había visto el mundo. Sí, Minato cumplió de inmediato. Los dos vagones se acercan poco a poco a la salida de la primera fila. Al mismo tiempo, entreíd en Sand Village. Sobre los edificios del edificio KCKG, a 200 metros, surgieron varias siluetas de Sand Ninja. Los tres Sand Ninja que están de servicio están retrocediendo lentamente. Oye, es hora de irnos. Uno de ellos, Sand Ninja, dijo mientras se acercaba. Sin embargo, la persona frente a él lo ignoró, pero sus manos estaban selladas a mano. Bang, bang, bang. Al momento siguiente, los tres Sand Ninja directamente se convirtieron en humo y desaparecieron. Jutsu convocando. Varios Sand Ninja se sorprendieron, pero cuando el humo se agotó, no había silueta. ¿Qué pasa con la gente? Una persona grita sorprendida, pero hay otro Sand Ninja, pero las pupilas se encogen de repente y luego se esconden debajo de la arena. Caminó hasta la cima del desierto y tomó un sello de mano. Solución. De repente, el smog se llenó una vez más, y el desierto frente a él de repente se convirtió en una planta de color verde claro. No es bueno. Los alumnos de Sand Ninja se apretaron y gritaron. Hace una línea de días, Sakumo, que conduce el carruaje, de repente mostró un toque de emoción en su mente. Sin embargo, se ocultó muy bien y no se hizo notar. ¿Parece ser detectado? El corazón de Sakumo, puede sentir que su Moninjutsu ha sido levantado. Sin embargo, miró hacia arriba y la salida de la primera línea ya estaba cerca. Entre la oficina de Kazekage, Tir Kazakage dejó lentamente las cartas en su mano, y en este momento, afuera de la puerta de la oficina de Kazekage, hubo una carrera de pasos, y luego llamaron a la puerta. Adelante, dijo Tir Kazakage. Una expresión de Sand Ninja se estrelló contra la puerta y se agachó en el suelo. ¿Qué, tan nervioso? Las cejas de Tir Kazakage están juntas, no le gusta que sus subordinados se vean así, sin estabilidad. El ninja de arena levantó lentamente la vista y luego se atragantó y dijo, Aiye Shinsu, Irasuke y las tres personas de Miyamoto perdieron el rastro durante la ejecución de la misión y encontraron en la arena donde ejecutaron la misión. La sangre manchada por personas que usan arena para deliberadamente enterrar. El tercer Kazakage al escuchar esto, la cara tranquila original y instantáneamente estalló en ira, pero inmediatamente se dio cuenta de que las tres personas estaban de servicio. ¿Qué pasa con el desierto? Preguntó Tir Kazakage. Las cadenas del desierto también son robadas por la gente. La voz de Sand Ninja cayó, el escritorio frente al tercer Kazakage se convirtió directamente en polvo, un majestuoso chakra, de repente en la habitación, una poderosa presión hizo que el aire kiki. Se puede entender básicamente que dos Honin, un Honin especial desaparecido, fueron asesinados en el acto y los grilletes del desierto fueron robados. El tercer Kazakage quedó atónito, lo cual es una pena para Iden Sand Village. Además, la ubicación del incidente, desde el edificio Kazekage, está a sólo 200 metros de distancia. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Okages Ninja World Flash Capítulo 232 Después de separarse con éxito del alcance de Iden Sand Village, todo el grupo de Minato descargó todo el camuflaje y se apresuró. Sakumo sintió que su jutsu de invocación había sido levantado cuando se acercó a la salida de la primera línea, pero Sand Ninja descubrió que era demasiado tarde. Mientras unos pocos ninjas se escondían en el desierto, la cantidad de ninjas en Iden Sand Village se duplicó. También es una aguja en un pájar. Además, no son una mano débil a excepción de Mikoto. Iden Sand Village también está claramente claro, se puede mezclar con Iden Sand Village, frente al edificio Kazekage, eliminar silenciosamente a dos Honin y un equipo ninja especial de Honin, con la ayuda de Sand Ninja en tiempo de guerra, no hay nada que hacer. Por lo tanto, todo el camino es excepcionalmente suave. Frontera de tierra de viento, en un valle. Aquí es donde se encuentra el nuevo campamento de Konoha. Está claro que después de varias personas en Minato, la guerra ha sufrido nuevos cambios. Todo el grupo de Minato entrando a Taniguchi, cuánto tiempo tomó, había varios ninja de Konoha que salieron del valle y cayeron frente a ellos. Parecen ser tan buenos como lo entendieron Minato y los demás. Señor Sakumo, ha trabajado duro. Uno de ellos, Konoha ninja, sonrió y lo saludó. Algunas personas asienten con la cabeza, y Minato y Watanabe simplemente miran hacia una de varias personas que usan una gabardina ancha Konoha ninja. Los dos pueden sentir, en el interior del cuerpo de esta persona, cuántas pequeñas fluctuaciones de chakra son parásitas, y hay tantas fluctuaciones alrededor del valle. Incluso cuando se acercaron al valle por varios kilómetros, descubrieron este chakra sutil. Esta es la habilidad única del clan Konoha Burame. Son buenos alimentando insectos con chakra y realizando varios secret jutsu. La posición del enemigo detective de largo alcance es su fuerza, mejor que el Byakugan del clan Yuga. Aunque las antiguas tropas de Konoha tenían el ninja del clan Aburame, el número no era grande y, de acuerdo con la situación actual, para hacer frente a las tropas de Sand Ninja, la aldea una vez más envió un refuerzo. Tsunade, ¿dónde están? Sakumo preguntó, y Konoha ninja lo intentó, apuntando con el dedo en una dirección. Gracias, entreguemos la misión. Sakumo dijo con una sonrisa, luego tomó a todo el grupo de Minato y saltó a la esquina del valle. Bajo la protección de los árboles sagrados en el valle, las tropas de Konoha establecieron una serie de campamentos temporales, y todos saltaron valle arriba en dirección a varios metros, una tienda de campaña. Esperando que simplemente estabilizaran la figura, las personas en la tienda también salieron, los dos lados simplemente se encontraron. Por fin has vuelto. La cara bonita de Tsunade sonrió y luego miró a las seis personas frente al polvo y dijo, trabajando duro. Ella no preguntó de inmediato sobre el éxito o el fracaso de esta misión, sino que primero saludó a algunas personas. Esta es una habilidad que es un comandante en jefe. Algunas personas se rieron, esta es su parte como niña, para nada lo encomiable. ¿Exitoso? Tsunade pregunta por los resultados de su misión. Ataque Sakumo asintió y dijo con una sonrisa, un cuando terminó de hablar, tomó un pergamino de la bolsa ninja y se lo entregó a Tsunade. Las dos balsas del desierto de Eden Sand Village están aquí. Muy bien. Tsunade no puede evitar el éxtasis en la cara, pero no dura mucho tiempo, ella converge gradualmente. Entre los equipos, Ataque Sakumo no tiene que decir que está el Little Brother Minato. Mientras tengan la misión en la que están involucrados, les darán una sensación de tranquilidad y nunca fallarán. Corriendo por tanto tiempo, volvamos y tomemos un buen descanso. Tsunade levantó el pergamino y agregó, es solo que estamos en una reunión, vamos juntos. Esto es lo que le dijo a Sakumo, pero Tsunade inmediatamente volvió la vista y miró hacia Minato. Minato, te acompaña. Minato miró hacia abajo y luego obedeció. El resto de las cuatro personas, cada una con su propio horror, se sumergió en el campamento. Un momento después, entre las tiendas de Tsunade y los demás, había una sonrisa. Sakumo Minato se colaron en Eden Sand Village, tuvieron éxito fácilmente y tienen un significado extraordinario para esta guerra. Entonces, cuando algunas personas en la tienda conocen el desierto, son naturalmente felices. No solo eso, sino que esto se hizo bajo los ojos de Tirka Zakage. Me temo que esto ha causado un gran revuelo en el alto nivel de Eden Sand Village. En la tienda en este momento, además de Tsunade, Orochimaru, Yuga y Minato Sakumo, había una persona más. Llevaba una gabardina ancha y toda la persona parecía extremadamente silenciosa. Aunque todos se rieran, llevaba una gabardina de cuello alto. No hay cambio de humor en la cara de la media cara. Es el líder del clan del clan Aburame de Konoha, Aburame Brunei. Después de las risas, Ataque Sakumo miró a Tsunade y a los demás y preguntó. Cuando salimos de la primera línea, vimos el águila águila de Sand Ninja. Durante este periodo de tiempo que salimos, hubo una guerra con las tropas de Sand Ninja. No solo eso, sino que el campamento de las fuerzas de Konoha también se trasladó al valle de la frontera de la Tierra del Viento. Tsunade sacó una daga y dijo. Hace tres días, las tropas de Sand Ninja atacaron nuestro campamento, pero debido a las primeras precauciones, solo hubo una pequeña fricción en el momento de la retirada. Entre las tropas de Konoha, hay varios clanes ninja como Yuga y Uchiha, y no hay nadie en los cinco países antes de la guerra. Entonces, a menos que Konoha quiera estar frente a ellos, Sand Ninja realmente no puede pelear con Konoha. ¿Cómo es la batalla? Este es el problema que más preocupa a Sakumo y Minato. Después de todo, Konoha sufrió grandes pérdidas debido a las fuerzas de los titiriteros de Sand Ninja y al veneno de Chiyo. Antes de que Tsunade no formulara un antídoto, Konoha se enfrentó a la ventaja de llevar un Sand Ninja altamente tóxico. Aunque la proporción de bajas sigue siendo algo mayor que la de Sand Ninja, esta vez sus tropas de titiriteros no sacaron ninguna ventaja. Matamos a más de 20 personas. Se estima que Chiyo todavía siente a su hermana. Dijo Yuga a Tianki con una leve sonrisa. Minato y Sakumo están jugando esto y los ojos no brillan. Para un pequeño número de tropas de titiriteros, esto es de hecho una gran pérdida. Sin embargo, cuando Sakumo y Minato miraron a Aburame Land, parecieron entender el motivo de este registro. Parece que ya lo has pensado. Tsunade vio una sonrisa, luego se volvió hacia Minato y dijo con una sonrisa. Hablando de eso, todavía estoy inspirada por tu hijo. Combinar el clan Yuga con la habilidad del clan Aburame, un mecanismo que ve a través de Sand Ninja Puppet, un parásito que invade la destrucción interna de Puppet, es una buena manera. Minato dijo que el enfoque de Tsunade es el mismo que el de Yuga Hyuvine, Yamanaka Anami y su habilidad Shialinjutsu. Antes del Yakugan en Yuga, la institución bien diseñada del titiritero no tenía secretos y los diminutos parásitos podían incluso devorar chakra o destruir los órganos internos de Puppet. La capacidad de emparejar de los dos clanes es la némesis de Sand Ninja Puppet Brigade, una cosa menos. Okages Ninja World Flash Capítulo 233 Niño, no es lindo en absoluto. Tsunade escuchó esto y sonrió. Minato y Sakumo, de inmediato, vieron el motivo de la pérdida de las tropas de Sand Ninja Puppeter en la batalla entre los dos bandos hace tres días. La incorporación de Aburame Clan, junto con Yuga Hyakugan, ha reducido en gran medida el formidable poder de las marionetas de Iden Sand Village. Ese es el momento para que luchemos mientras puedas resolver el veneno de Chiyo. Sakumo dijo que con esta cooperación, las bajas de Konoha son mayores que las de Sand Ninja, naturalmente porque Chiyo ha desarrollado un altamente tóxico, pero ahora el escorpión del desierto ha llegado y no pasará mucho tiempo antes de que puedan contraatacar. Naciones Unidas. Tsunade asintió y dijo, pero las tres personas Chiyo, Usband y Rode también son muy difíciles. La última vez que estuviste ausente, Yuga y el líder del clan Aburame casi se salen con la suya. Sakumo al escuchar esto asintió, Aburame Clan es mejor investigando, fuerza limitada, sin mencionar el hecho de que frente a Coupet de Acero Rebelde, él es un montón de manos, Aburame Lan, naturalmente, no es un oponente. HMPH, si no tienes miedo de que el tercer Kazakage no pueda quedarse quieto, llama a Jiraiya de Lan 2 Rain, que tienes miedo de Chiyo y la tía. Tsunade resopló con frialdad, ellos Sanin juntos, incluso Anzou puede competir. Chiyo también es un experto muy esperado, pero comparado con Tirkage y Anzou, es un poco peor. Una vez que Jiraiya dejó Lan 2 Rain y participó en la guerra de Lan 2 Wind, en primer lugar, Rain Ninja no era lo suficientemente fuerte. En segundo lugar, el tercer Kazakage no podría quedarse quieto y visitar el campo de batalla. En ese momento, la guerra entre Lan 2 Fire y Lan 2 Wind, con Oaesan Ninja probablemente estará fuera de control, incluso si es en el momento de la batalla entre las nupes y las rocas, Great Ninja Village. Empieza a pensar. Aunque la fuerza general de Konoha es mucho más fuerte que la de Sand Ninja, si realmente quiere que el pez muera o que la red se rompa, Konoha saldrá gravemente herido si gana. Este no es el propósito de la guerra, y el tercero Kage, naturalmente, no lo hará. Incluso si no tenemos al maestro Jiraiya, el fracaso de Eden Sand Village es solo cuestión de tiempo. Minato dijo que Tsunade y los demás pensaron que estaba confiando en Tireya floja, agotando los recursos financieros de Eden Sand Village e incluso de Land of Win, y tuvieron que rendirse. Pero este no es el caso. Konoha en la segunda guerra mundial y Shinobi se ha convertido en el mayor ganador, un recuerdo propiedad de la vida anterior de Minato. Desde el punto de vista actual, los detalles de la historia cambiarán, pero la dirección general no ha cambiado. Ataque Sakumo pudo derrotar a Lambar y al Pícaro, y ambos murieron en sus manos, y también logró el título de Colmillo Blanco de Konoha, que usaba los Países Ninja de Megan. Así es como se hace, Minato no lo sabe, pero ahora tiene una nueva idea. Sakumo señor, ¿realmente no puedes lidiar con la marioneta de acero rebelde? Minato miró hacia Sakumo y preguntó. Sakumo respondió, ¿la marioneta de acero que fluye? Todo el cuerpo está hecho de un material especial que puede conducir chakra y reducir en gran medida el formidable poder que tiene Ninjutsu cuando lo ataca. Según mi estimación, a Rank Ninjutsu le ha hecho muy poco daño, e incluso si es comparable con el arte secreto de ese Rank, no es suficiente para que se descomponga de una sola vez. Con toda mi fuerza, yo puede causarle daño. Pero no puede hacer que se rompa directamente. Sakumo dijo que todos conocen el poder defensivo de la marioneta de acero podrido. Ese Rank Ninjutsu ya es el nivel de arte secreto más alto del rango de Ninjutsu, y aún no puede destruirlo. A menos que pueda mostrar el Ninjutsu de estilo relámpago más poderoso, o usar el Ninjutsu de ataque más fuerte dos veces en un intervalo corto, es imposible. Dijo, Minato escuchó esto, comprendió claramente, y ahora ataque Sakumo también alcanzó su propio periodo pico. El proceso de la segunda guerra mundial Shinobi también es al menos un año más rápido de lo que él sabe. Dado que Kakashi tiene las habilidades para desarrollar Ninjutsu a los 12 años, creo que su padre, Sakumo, es naturalmente un genio de Ninjutsu. Puede vencer a los pícaros y ámbares, tal vez dominando el Ninjutsu de estilo relámpago más poderoso. Pero el crecimiento de Sakumo también lleva tiempo. Después de que terminó la narración de Sakumo, no fue tan diferente de los propios pensamientos de Minato. Inmediatamente después de que murmuró por un momento, dijo, tal vez, tengo una manera. Tsunade y los demás escucharon que no podían evitar mirarlo, e inmediatamente volvieron sus ojos hacia Minato. ¿Alguna solución? No pueden ignorar la sabiduría de Minato, así que naturalmente piensan que tiene alguna idea. Y ataque Sakumo parece estar pensativo, mira a Minato. Minato miró a todos y dijo, podría mostrar el ataque de Ninjutsu más poderoso con Sakumo Señor comparable. Su voz cayó, y el rostro de Tsunade y los demás de repente se sorprendió. Incluso a Burame, que siempre se ha visto tranquilo y sereno, tiene una expresión de horror en los ojos. Tsunade Orochimaru ha visto el método de Sakumo con sus propios ojos, y Yuga y Aburame nunca lo han visto, pero generalmente son conscientes del alcance. El grado de Ninjutsu es inevitablemente el rango de arte secreto de ese rank. Es decir, incluso las élites de Honin pueden no ser capaces de dominar el nivel de Ninjutsu, y aunque saben que la fuerza de Minato es más alta que la del general Honin y es el genio del Ninjutsu, es imposible dominar el sin Ninjutsu. Después de todo, su edad está aquí, y ese rank Ninjutsu representa no solo la dificultad del entrenamiento, sino que la mayoría de los rangos de Ninjutsu, habrá muchos consumos de chakra que el ninja no puede soportar. Minato, menor de 11 años, no dice la dificultad, me temo que sus reservas de chakra, pero tampoco el nivel suficiente de consumo de ese rank Ninjutsu. Sin embargo, lo que no saben es que Minato ahora tiene un arte secreto de rango S y un Ninjutsu espacial aún más poderoso. En la historia de Konoha, solo el Second Toast God Hutsu, que fue completamente dominado por Secondo Kage, también fue más fuerte que el Flying Thunder God Hutsu de Second Kage después de que Minato mejorara. ¿Tu hijo está contando una broma? Incluso tu maestro aún no domina el Ninjutsu de rango S. Orochimaru dijo increíblemente, incluso después de sí mismo, apenas había dominado un arte secreto de rango S antes de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, pero no se atrevió a usarlo fácilmente, y el incómodo Ninjutsu lo usó en la batalla. El riesgo es enorme. Y Hiraiya, incluso una especie de S-Rang Ninjutsu aún no ha practicado. Sin mencionar a Orochimaru, incluso la comprensión de Tsunade de Minato es muy sospechosa, y el rango de Ninjutsu no lo dominó por completo. Jeje. Sakumo sonrió levemente y dijo cuando todos se sienten increíbles por Minato, y luego mira a todos. La siguiente oración de Sakumo causó directamente que Tsunade apretara a sus alumnos. Desde esta tienda, hubo una serie de sonidos de frescura. Este pequeño mocoso frente a ti, está desarrollando Ninjutsu de ese rank. Okages Ninja World Flash Capítulo 234 Silbido Konoha Ninja fuera de la tienda escuchó el sonido de aspirar un aliento frío proveniente de ella. No pude evitar mirarlo y parecer curioso. ¿Qué tipo de cosa es? Deje que los líderes de Konoha en la tienda estén sorprendidos por esto. Entre las tiendas de campaña, la mirada de los rostros de varias personas en Tsunade se convirtió en un color extremadamente impactante. ¿Qué dijiste? Tsunade estaba incluso demasiado sorprendida, con la mirada hacia Ataque Sakumo entre las palabras, como si acabara de escuchar el error. Aunque Higatianki y Aburame Wenlan, que están a cargo del clan, no pueden mantener la calma, miran a Sakumo y la expresión de las pupilas es extraña. El genio Orochimaru, que Tirkage consideraba una persona talentosa, también era el increíble Ataque Sakumo original. Porque saben que la dificultad de desarrollar Ninjutsu y practicar Ninjutsu es otro nivel. Todavía no creen que Minato pueda dominar el Ninjutsu de rango S y mucho menos desarrollar este Ninjutsu de nivel de arte secreto. Y no digamos que Minato es un jovencito que tiene 11 años desde hace unos meses. Son las décadas de Ninja World. El genio es demasiado numeroso para mencionarlo. El genio que puede desarrollar Ninjutsu por sí mismo ya es raro como las plumas de Fénix y los cuernos de Unicornio como la existencia. En cuanto al desarrollo del nivel S-Rank Secretar Ninjutsu realmente se puede contar con los dedos. Incluso si algún genio está fuera de la vida es imposible desarrollar realmente el Secretar Ninjutsu de S-Rank. Si esto se dice de su población definitivamente se reirán a carcajadas. Porque esto no es diferente de las mil y una noches. La persona que puede decir esto es Ataque Sakumo. Saben que Sakumo es una persona no hacen plumas fácilmente y todavía están en esta situación. Todos los ojos estaban puestos en Sakumo pero no se sentía extraño. Porque si no lo viste antes Sakumo no lo creería en absoluto. Inmediatamente se encogió de hombros sus ojos se inclinaron hacia Minato y dijo explícaselo tú mismo. Sakumo le había prometido a Minato que lo ayudaría a ocultar el desarrollo de Ninjutsu pero los comentarios anteriores de Minato ya que los hizo en esta ocasión no tenían la intención de mantener este secreto. Minato levantó la garganta e intercambió miradas con él luego descubrió que las cuatro personas de Tsuna de frente a él lo miraban con una mirada algo incómoda. Sin embargo también comprende la conmoción de varias personas en este momento. Después de todo no saben que aunque solo tienen 11 años en realidad tienen más de 30 años. Aún así ese Rang Ninjutsu se puede desarrollar en 30 años de vida y Minato no es en nombre de un genio. Después de todo los dos mundos se superponen durante al menos una década y no tocó ninguna información sobre Ninja. Oye sabiendo que las palabras son pálidas y débiles Minato levanta directamente la palma de su mano y condensa a un Rasengan en su palma. Minato aunque Rasengan se ha utilizado en el campo de batalla Tsunade y Orochimaru no son diferentes de la Burame Land que vio Rasengan por primera vez debido al nivel de lucha. Tsunade estaba mirando a Rasengan en las manos de Minato. El primero vio a Rasengan murmuró un poco y dijo con asombro la transformación de forma de chakra se puede usar hasta este punto. ¿Qué es Ninjutsu? Ella es la mejor en medicina Ninjutsu y el nivel de control requerido para chakra es extremadamente estricto por lo que poco después de que Tsunade mirara a Rasengan vio su principio. Y recordado por Tsunade Orochimaru y Aburame también están vigilando a Rasengan porque nunca han visto este tipo de Ninjutsu. Yuga los ojos del ojo las venas observó directamente el interior de Rasengan usando Vyakugan viendo directamente a chakra que está girando en este momento en la mano de Minato. Rasengan es un poco similar en principio a Secret Jutsu Revolving Eaven del clan Yuga. Es solo que Revolving Eaven necesita girar solo y liberar una gran cantidad de mantenimiento de chakra pero Rasengan gira y se mantiene con una cierta cantidad de chakra. Aunque su escala está lejos de no poder compararse con Revolving Eaven es mejor que Revolving Eaven en la dificultad de entrenamiento y el nivel técnico de Ninjutsu. Las cuatro personas lo vieron y Rasengan era la mano levantada de Minato no un sello manual. Entonces para este Ninjutsu que nunca antes había visto además del impacto de esta técnica de Jutsu sus ojos están llenos de curiosidad sobre sus orígenes. Minato barrió a cuatro personas y luego dijo con una leve sonrisa Esto es Rasengan inventé Ninjutsu. Esperando que su voz bajara Tsunade sus rostros estaban inextricablemente crispados. Después de todo Sakumo les había dado una vacuna por lo que para los orígenes de Rasengan tienen algunos secretos en sus corazones todos los cuales son la misma respuesta pero no pueden creerlo. Pero cuando los hechos están frente a ellos no han sido increíbles. El aire aquí pareció solidificarse por un tiempo y toda la tienda solo podía escuchar el sonido de la rotación de alta velocidad del chakra de Rasengan. Cuatro personas hay algunas caras rígidas entre las pupilas hay expresiones extrañas indescriptibles miran a Minato no dicen una palabra. Para estos ojos Minato trató de hacer la vista gorda pero Sakumo sonrió y observó. Monstruo. Después de mucho tiempo solo escuché a Tsunade susurrar rompiendo este silencio. Minato al escuchar esto la comisura de la boca tembló un poco y la voz del primero salió a excepción de Sakumo todos los demás lo siguieron. Sí, sí. ¿De verdad solo tienes 11 años? Yuga, Tianki, Aburame, Orochimaru dijeron por separado. Tienen una evaluación del rango de Rasengan que definitivamente es el ninjutsu de arte secreto de alto nivel de arranc. Para Minato, que desarrolló a Rang ninjutsu con menos de 11 años, solo pueden pensar en la palabra monstruo. Niño, es porque estamos avergonzados e incapaces de mostrar la cara hasta qué punto. Tsunade sonrió y dijo, el chico nawaki que quiere ponerse al día contigo ahora es digno de sí mismo. Bájalo. Al igual que Minato, soy un honin especial, desarrollo ninjutsu de Rangoa y planifico una situación de batalla. ¿Cuál es suficiente para llamar habilidad impactante y talento asombroso a esta edad y se reúne en una persona en este momento? Solo se puede evaluar en cuatro palabras. No hay gente antigua antes. Minato sonrió. Entonces, ¿qué ninjutsu de Rangoa se estás desarrollando, qué es? Tsunade le preguntó a Minato, quien ahora siente que en el futuro, además del hecho de que Minato es mejor que Anzode la salamandra, no se sorprenderá de que sucedan cosas extrañas en este joven. ¿Por qué este tipo en sí mismo es un monstruo que la gente no puede entender con el pensamiento convencional? Okages Ninja World Flash Capítulo 235 La mirada de Tsunade gradualmente se volvió tranquila, al igual que Orochimaru y Yuga Tianki y Aburame Wenlan, quienes tenían menos contacto con Minato, obviamente no pudieron digerir lo que vieron. Todos son un clan largo, desde la infancia hasta el niño elegido del cielo, que lleva el nombre de un genio. Sin embargo, en comparación con Little Brad frente a mí, ¿cómo sientes que los premios que has recibido antes son tan ridículos? Minato al escuchar esto, miró a Rasengan y dijo, quiero desarrollarlo un paso más basado en Rasengan. ¿Próximo desarrollo? Tsunade se sobresaltó, pero Rasengan es capaz de lograr lo último en transformación de forma, no puede pensar en cómo continuar con el desarrollo. Naciones Unidas. Minato asintió y dijo, Ninjutsu, que originalmente estaba en mi visión original, no es Rasengan, solo se puede contar como un producto del 5%. Las pocas personas al frente son las figuras conocidas en el experto de Konoha, por lo que Minato quiere decirle a toda la información de Rasengan que es para hacer una lluvia de ideas y perfeccionar el Ninjutsu que imagina. ¿Es esto solo el 5%? Orochimaru Ronkando, es un genio autoproclamado, pero hasta ahora solo hay una idea vacía, no ha desarrollado en absoluto un Ninjutsu, pero Minato parece haberlo superado con creces tanto en pensamiento como en acción. ¿Cómo continuar desarrollándose? Preguntó Yuga Tienki, sabía que Minato tenía la idea de continuar desarrollándose, y la última versión de Rasengan era el ataque de Ninjutsu que había dicho anteriormente, comparable al ataque total de Ataques Akumo. Es solo que él también es muy curioso, ¿qué hacer? Basado en Shope Transformation más Nature Transformation, los dos tipos de transformaciones de chakra se combinan en uno. En ese momento, el formidable poder de Rasengan definitivamente no es peor que el ataque total de Sakumo Senior. Minato tiene esta confianza. Después de todo, este es Ninjutsu quien ha diseñado su mente y la ha diseñado durante varios años. Entonces así es como es. Algunas personas en Tsunade se dieron cuenta de repente, pero la conmoción entre las expresiones era mucho menor de lo que era ahora. Porque, ya están entumecidos. Aunque no son tan buenos como Minato, tienen la capacidad de desarrollar Ninjutsu, pero junto con las ideas de Minato, no es difícil imaginar cuánto poder formidable de Ninjutsu se creó. Combinado con los dos tipos de transformaciones de chakra, algunos son similares a la combinación de Ninjutsu, pero en comparación con la combinación simple de Ninjutsu, esta combinación crea el formidable poder de Ninjutsu, al menos varias veces más que la combinación de Ninjutsu. El poder conformable de las dos combinaciones de Ninjutsu de rango A es lo suficientemente aterrador. Si aparece varias veces, Minato dice que no es peor que el golpe total de Sakumo, pero sigue siendo modesto. Entonces, ¿cuál es tu desarrollo actual? Tsunade volvió a preguntar. Minato y Sakumo miran las cosas que sucedieron cuando estaban en Land of Grass, pero Minato, naturalmente, no diría nada sobre el chakra del 9 colas. Entonces, bajo la guía evasiva de Minato, Tsunade gradualmente se dio cuenta de por qué Minato quería contarle todo al respecto. Porque al analizar la información proporcionada por Minato, el mayor problema que enfrenta Rasengan son las propias reservas de chakra de Minato. Inmediatamente, finalmente descubrió las intenciones de Minato, y sonrió. Minato dijo, se volvió tan grande, solo quieres preguntarme, ¿hay algún medicamento que pueda mejorar las reservas de chakra en poco tiempo? Minato sonríe, posee el chakra de 9 colas y este problema no existe, pero ahora necesita seguir adelante y mostrarlo. Esto aún no se ha desarrollado por completo, e incluso si se desarrolla, Ninjutsu no lo lanzará. Nine Tails, no se puede filtrar de todos modos, así que desde el principio, estaba preguntando por Tsunade. ¿Tienes esta medicina? Minato preguntó, en su vida anterior, no ha estado expuesto a ningún medicamento usado por Ninja, por lo que no sabe. Sí. Tsunade sonrió y dijo, si no puedo hacer nada al respecto, tu hijo no puede matarme. No me atrevo a hacerlo, dijo Minato de inmediato. ¿A qué te atreves? Tsunade dijo. Es solo que este tipo de medicina tiene algún daño en el cuerpo. ¿Estás seguro de que quieres usarlo? Determinar. Minato corta las uñas y corta el hierro, aunque con la guerra del consumo, según la historia, Konoha finalmente puede derrotar a Sang Ninja, pero para que su país y su aldea obtengan el mayor beneficio en la guerra, naturalmente tiene que intentarlo. Además, también quiere forzarse a sí mismo para ver si Ninjutsu, que no ha completado antes, puede tener éxito. Dame tres días, te daré la medicina y te la daré, dijo Tsunade. Necesito al menos dos meses. Minato asintió, dijo. Después de todo, incluso con la sugerencia de Sakumo, ha reducido la dificultad. La vez anterior estuvo casi en contacto con el éxito, pero Ninjutsu, Minato, quien desarrolló este rango, no está muy seguro. Entendí. Esta no es la expectativa de Tsunade, no estimó el tiempo, solo sintió que era demasiado corto. Pero ella no dudará de Minato, así que cumplió. Me toma poco tiempo preparar el antídoto del veneno de Chiyo. Dentro de dos meses, te concentrarás en desarrollar Ninjutsu y no tendrás que realizar ninguna misión. Tsunade dijo que aunque ya tiene los medios para descifrar el veneno de Chiyo, pero para el escorpión del desierto, acabo de escuchar que no hay una flor venenosa que realmente haya tocado y necesita algo de tiempo para analizarla. ¿Sí? Minato respondió. Poco después, Minato abandonó el lugar primero. Después de esperar a que se fuera, Orochimaru le dijo a Tsunade. Estás apostando, dos meses para desarrollar ese rang Ninjutsu, ¿crees que es posible? Orochimaru no solo siente que el resto de las personas, excepto Sakumo, son tan pensadas. Entonces, piensas, un joven que tiene menos de 11 años puede desarrollar Ninjutsu de rango y hacer un plan de situación de batalla similar a Lokage. ¿Es esto posible? Preguntó Tsunade, estas cosas que violan el sentido común, pero en el cuerpo de Minato, se han vuelto realidad. Miró alrededor a cuatro personas y se quedaron en silencio por un rato. Tsunade luego se estiró, el traje de ninja ceñido al cuerpo, además de algunos de sus grandes movimientos en ese momento, delinearon el cuerpo esbelto en un arco muy impresionante. Giró la cabeza y sonrió y levantó las cejas. Esta vez, solo aposté por Minato. Orochimaru al escuchar esto, con algunas dudas en el discurso, susurró, no olvides tu propio juego, pero no ha sido bueno, sabe que Tsunade está apostando y parece que nunca ganó. Tsunade, que está apostando, será extremadamente perezoso en este momento, como si tuviera una confianza infinita en su apuesta. Sus seductores labios delgados se balancearon ligeramente en una curva y luego susurraron. No olvides que Minato es un niño, pero un monstruo, Okages Ninja World Flash Capítulo 236 Oye! En algún lugar del frondoso bosque, había una voz muy aguda y penetrante de un vacío que se partía. Este sonido de repente hizo que un montón de Konoha Ninja se quedara en el lado del valle, pero en este más de un mes, todos están acostumbrados a este tipo de sonido que viene varias veces al día. Un poco sabe que parte del sentido del chakra del ninja puede percibirse como una fluctuación de chakra extremadamente horrible. Estallido. De repente, el sonido de la explosión vino nuevamente desde el lugar donde vino el sonido. Konoha Ninja tampoco se sorprende. En el bosque, la situación difícil de la figura de Minato golpeó un árbol gigante y la fuerza del tronco del árbol sacó la grieta del débil rastro. Sus ojos volvieron a ser tabú para mirar el suelo fuera de los 10 metros, el diámetro de los metros severos. Es realmente difícil. Minato en lo más profundo de su alma, llegó la voz de un suspiro. Minato al escuchar esto, también asintió, pero inmediatamente sonrió y dijo, si el arte secreto de Rango S se puede desarrollar tan fácilmente, ¿no lo hemos logrado? La voz tampoco es refutada. Minato en su vida anterior pasó 3 años desarrollando Rasengan. Antes de serlo, pasó por la guerra mundial y Shinobi y luego sucedió a Okage. Esta cosa sucesiva no le dio mucho tiempo para seguir desarrollando el ninjutsu. Sin embargo, también se tomó un tiempo para entrenar, pero los resultados terminaron en fracaso. Desarrollar un arte secreto de Rango S tomará al menos 5 años para continuar con el estudio y la práctica. El tiempo que pasó desarrollando Rasengan fue mucho más corto que este tiempo. Tienes que tener cuidado con tus propias manos, ahora el poder destructivo de esta técnica inacabada está en nuestra contra, y la naturaleza sutil del viento que el ojo humano no puede detectar, chakra destruirá tu camino de chakra cuando ninjutsu se condensa. Aunque tu cuerpo está integrado con el chakra del 9 colas, la resistencia es asombrosa, pero con un entrenamiento de tan alta intensidad, incluso si realmente practicas en 2 meses, después de tu éxito, tus manos tendrán al menos un mes. El tiempo puede te condensar chakra. El Rasengan actual aún no está completo, por lo que el daño es limitado, pero cuando esté realmente hecho, el formidable poder se multiplicará, pero aumentará por sí mismo. Minato nunca lo pensó, Rasengan, que continúa desarrollándose, se lastimará. Aún así, el desarrollo de Rasengan no puede detenerse porque ya prometió a algunas personas de Tsunade completar el ninjutsu en 2 meses, ayudando a Sakumo a romper la marioneta de acero rebelde. Regresar. Entonces Minato arrastró el cuerpo vacío del chakra y comenzó a entrenar nuevamente. Cuando su voz cayó, apareció chakra con el cuerpo, y pronto el crepúsculo del escorpión azul gemelo se desvaneció y fue reemplazado por una mirada brillante. Como la sangre, el mismo chakra se pega lentamente a Minato, y se eleva como una burbuja de burbujas chacha de vez en cuando. La película sustancial de chakra, una vez más unida a Minato, sus ojos, una vez más se convirtieron en una pupila vertical. Minato, naturalmente, obtuvo la medicina que Tsunade había formulado para casi duplicar chakra, pero solo la usó varias veces durante el entrenamiento. Porque la intención original de obtener este medicamento es simplemente no exponer su propio chakra con nueve colas. El uso de esas pocas veces, solo para determinar las propiedades medicinales de la droga, Tsunade también es digno de ser el personaje que se encuentra en la parte superior de Medical Min a partir de ahora. Su medicina es efectiva. En el momento del entrenamiento, Minato estaba al menos a un kilómetro de la ubicación de Konoha, para eludir el rango de observación de Yuga Vyakugan. Ha estado usando el chakra del nueve colas durante más de un mes. Gradualmente, la sensación de hormigueo del cuerpo desaparece gradualmente al usar este chakra, y la superficie del agua descubre que cuando lo usa día tras día, su cuerpo la tasa de crecimiento de las reservas de chakra se ha acelerado. Minato una vez colocó el sello de los ocho signos en el cuerpo de Naruto, para formar un encaje entre los dos años de la fusión de chakra, que era lo que Minato solía hacer con el sello consumidor del demonio muerto. Eso es transformar su chakra nature en chakra para Naruto, y combinarlo en su sello de ocho signos con el cuerpo para ayudarlo con el poder de Naruto para controlar Nine Tiles. Minato descubrió que él también comenzó a tener esta capacidad. Esto significa que cuando esta habilidad alcanza un cierto nivel, Minato puede distribuir su propio chakra de nueve colas en el cuerpo a otros. En cuanto a la premisa, es natural que Minato haya dominado por completo su propio chakra de nueve colas, que se llama Gran Minato, cuando Minato recupera el control del jutsu desellado del clan Uzumaki. Oye. Minato palmea, Rasengan reaparece y vuelve a entrenar. Eh, eh. Minato se apoyó contra un árbol y respiró pesadamente. Shua. En este momento, hubo un ligero paso en el bosque detrás de él, y Minato no lo miró porque sabía quién era la persona. Cuando el hombre que se acercaba caía hábilmente en este espacio abierto abrasado, el escorpión brillante de obsidiana estaba manchado de manera un poco extraña, y luego vio a Minato sentado en el árbol. Estás aquí. Minato se giró para mirar hacia Mikoto. Mikoto sumergió su daga y luego se acercó a él y tomó una bolsa de la bolsa ninja detrás de él y la colocó en la mano de Minato. Minato descubrió naturalmente el papel de aceite envuelto en la capa exterior, y el aroma se disipó de repente, lo que lo hizo sentir renovado. Gracias. Minato miró el conejo asado frente a él y le agradeció a Mikoto por haberlo comido. Viene de nuevo. En el momento de la comida de Minato, el sonido dentro del cuerpo volvió, la mirada de Minato no era para nada horrorizada. En este momento, Uchiha Fugaku esconde su figura detrás de un árbol gigante fuera de los severos 10 metros del bosque y mira a Mikoto y Minato. De hecho, no tienes que venir todos los días. Después de ver a Uchiha Fugaku detrás de Mikoto, Minato levantó la garganta y le dijo a Mikoto. Mikoto al escuchar esto, se ríe. Eso no se puede hacer. Antes de que viniera, Kusina me dijo específicamente, déjame cuidarte. De lo contrario, cuando regrese a la aldea, seré miserable. Ella no puede soportarte más. Minato sonrió, naturalmente entre ellos estaba bromeando. El comportamiento de Mikoto hacia Minato se basa en el compromiso de Kusina por un lado y la preocupación de los amigos por el otro. Antes de que Kusina ingresara a la escuela, dos personas eran muy buenas amigas. Pero, siempre debes prestar atención a tu propia gente. Después de la broma, Minato se acercó a Mikoto y sonrió. Este último está escuchando esto, y el dios se sobresaltó un poco, pero no entendió bien lo que dijo Minato. Minato no lo es en absoluto, y es natural que no exista la edad actual de Mikoto. Pero eso es diferente de Fugaku que venía a Mikoto todos los días. Él es mucho mayor que Mikoto, sin mencionar al joven líder del clan, que es un joven. Con su habilidad, siguió a Mikoto todos los días, y el primero no pudo detectarlo. Me fui, hay una misión por la tarde y debes prestar atención a tu propio entrenamiento. Ligeramente se quedó aquí por un tiempo, Mikoto se fue de aquí. Cuando se fue de aquí, Minato sonrió en alguna dirección en el bosque. Fugaku señor, no te preocupes, solo soy un buen amigo de Mikoto. Además de los severos 10 metros, quería irme, y di la vuelta y di la vuelta. Okages Ninja World Flash Capítulo 237 Minato no lo miró, pero pudo percibir cada movimiento de Fugaku con él a una distancia de tres decimales y entre los ricos bosques. Aunque el follaje del bosque ha caído en la temporada actual, para el ninja, los obstáculos son tan numerosos que ya no es fácil esconderse. Minato se ha fusionado con su propio chakra desde finales de mes. Después de la naturaleza natural, aunque no hay intención de entrenar, pero en su sentido de chakra, hay un poco de esta habilidad. Entonces, donde se esconde Fugaku, Minato puede detectarlo. Sintiendo que Minato lo notó, Fugaku tuvo la suerte de aparecer frente a él. Fugaku mayor. Minato tiene un partido con una leve sonrisa, no solo porque él y Mikoto se combinarán en el futuro, sino también cuando está en Okage, también está de su lado. Puede ser por la relación posicional que es casi imposible que se conviertan en amigos cercanos, pero para Fugaku, Minato es bastante admirado. Aunque a menudo contradice el alto nivel de la aldea debido a los intereses del clan, en absoluto ha hecho algo para lastimar a la aldea. Minato también quería mejorar la relación entre esta facción y el clan Uchiha comenzando con Secondo Kage y su amistad. En su opinión, Uchiha es un clan respetable, fundó Konoha con Senju y debería ser un socio del viento y la lluvia. Fue solo después de que asumió Okage que sucedió, por lo que no había idea ni ambición para lograrlo. Pero dado que Dios le dio una segunda oportunidad, Minato naturalmente la aprovechará. Fugaku tenía algunas dudas sobre la relación entre Minato y Mikoto, pero parece que hace mucho que se encontró a sí mismo. Sospecho de mí mismo. Fugaku sonrió avergonzado. Como una figura bien conocida de Konoha Shinji en nombre del joven Nao, admiraba la actuación de Minato en el campo de batalla. El clan Uchiha admira al experto y Minato frente a él es muy joven, pero eso es todo. Sus obras que incluso muchos adultos no pueden hacer son más admirables. Minato al escuchar esto, sonrió y dijo, esto no es sospechoso, sino la preocupación por la persona que amas. Hablando de esto, Minato no es lo mismo que Uchiha Fugaku. El día de la inscripción de Kusina, Akasaka la acosó, pero Minato, que no había recuperado la memoria, aún no pudo resistir su disparo. Esa es su mente subconsciente sobre el amor y la dedicación de Kusina. Una vez, murió frente a los suyos, pero no pudo hacer nada para salvarla. Pero antes de morir, se salvó. La increíble chakra rompió el espacio y se envió de regreso hace una docena de años. Por lo tanto, Minato ya no permitía que Kusina sufriera un poco de daño, sin importar lo que tuviera frente a él, lo aplastaría con la mano. Gracias. Fugaku sabía que era Minato consolándose a sí misma. El propio Minato siente que lo que hizo es más que Fugaku. Después de agradecer, Fugaku se dio la vuelta y se fue. Minato sonrió en el mismo lugar y continuó con su propio entrenamiento. Estallido. Después de un rato, en el bosque, el penetrante sonido del vacío y el sonido de la explosión salieron de la puerta y pasaron a los oídos de algunos ninjas de Konoha. Minato está medio en cuclillas, todo el cuerpo está temblando violentamente en este momento y el uso excesivo del chakra de nueve colas causará este resultado, por lo que tiene la intención de terminar el entrenamiento de hoy. Minato se sienta con las piernas cruzadas, sin regresar al campamento de inmediato, pero recuperando algo de fuerza física mediante la meditación. Para un ninja ordinario, el consumo de este nivel es naturalmente lento de esta manera, pero combina el cuerpo del chakra de nueve colas, que es aproximadamente diez veces más resistente que el ninja ordinario. Entonces, pasaron una docena de minutos. Los músculos de todo su cuerpo se calmaron gradualmente, pero la debilidad del cuerpo no se perdió. En este momento, las cejas de Minato estaban ligeramente agrupadas, y luego los ojos de la cabina se abrieron de golpe. Energía natural en esa dirección, los ojos de Minato miraron en la dirección, solo para ver el cielo azul original, parece que hay algunos pequeños puntos negros. Con el nervio óptico actual de Minato, no creo que pueda observar el error. En este momento, el punto negro todavía está a cierta distancia de Minato. Simplemente notó algo incorrecto allí por la anormalidad del flujo de energía natural. No tuvo tiempo de observar, pero se estaba preparando para regresar al campamento para informar a Tsunade y a los demás, pero cuando de repente se levantó, su cuerpo estaba débil y Minato volvió a sentarse. Odioso, el cuerpo aún no se ha recuperado. Minato apretó los dientes e inmediatamente cerró los ojos. En su con el cuerpo, el chakra de nueve colas surgió de nuevo, pero esta vez, parece haber sido obstaculizado. Wen Wen. Minato sintió tinitus y parecía haber perdido la fuerza de todo el cuerpo, cayó al suelo y se retorció. Usas el chakra de nueve colas demasiado rápido, el cuerpo no puede soportarlo, si lo usas nuevamente, las consecuencias son inimaginables. Sin el cuerpo, la voz llegó de nuevo. ¿Cómo Minato no entiende esta verdad, pero la gran altitud, el sensor ninja y el ninja de Yuga son imposibles de detectar? Eso debe ser Hiden Sand Village, pero Minato no puede entenderlo. ¿Cómo volaron al cielo? Con su condición física actual, solo puede acostarse aquí y buscar a Sand Ninja para atacar a Konoha por la boca. Minato luchó por sentarse solo, el proceso fue extremadamente difícil y cuando realmente se sentó, probablemente pudo ver la forma del día en el cielo Sand Ninja. Se trataba de una docena de sombras que eran el doble de grandes que el contorno de la silueta, el corazón de Minato tembló y luego se quedó atónito. ¿Maroneta? En realidad es una marioneta que volará. En este momento, en los dos lados del valle, cientos de Konoha ninja de servicio, nadie estaba al tanto de la crisis que se acercaba silenciosamente aquí, porque nadie podía soñar, Sand Ninja atacaría directamente desde la boca. Hasta que la marioneta negra se hizo cada vez más visible a los ojos de Minato, entre las tiendas de Tsunade y los demás, Aburame Lan salió rápidamente y luego un insecto volador negro cayó sobre su hombro. En este momento, levantó la vista y miró al cielo, y finalmente encontró la marioneta que Sand Ninja volaría. No es bueno, hay un ataque enemigo. Aburame Lan gritó, Tsunade, varias personas observaron la anomalía, pero también miraron hacia arriba, y luego algunas personas se encogieron. Ataque Sakumo vio una señal de bengala de sus brazos sin dudarlo y luego la lanzó. Estallido. La bengala explotó en el cielo, y todo este ninja de Konoha levantó la vista de repente. En este momento, las docenas de marionetas voladoras en Idensand Village han llegado al valle donde están estacionadas las tropas de Konoha. Okages Ninja World Flash Capítulo 238 So Una docena de marionetas voladoras llegaron repentinamente al campamento de fuerza de Konoha, y su velocidad de vuelo no fue débil, frotando el aire y haciendo un fuerte ruido. Todo Konoha ninja golpeó al escorpión y las pupilas se encogieron ligeramente. Sin embargo, hubo una reacción al ninja de inmediato. En un momento, se proyectaron todo tipo de herramientas ninja hacia el cielo, y algunos ninjas inmediatamente comenzaron a sellar a mano. Sin embargo, incluso en la distancia del cielo que sensor ninja no puede detectar, además de la gravedad, incluso con el poder de ninja, es imposible concentrarse en el objetivo con ninja toll. Por lo tanto, la herramienta ninja que se proyectó estaba básicamente sobre una distancia de más de la mitad y se cayó. Furioso. Kiki. En este momento, también se completa el sello de mano de un ninja. Durante un tiempo, Fide Stile y Lidning Stile salieron y se movieron hacia el cielo. Al ver a ninjutsu golpeando abajo, Sand Ninja, que está manipulando a la marioneta voladora, tampoco se sorprende. Sobre el cielo, una docena de personas se dispersaron repentinamente. Más de una docena de personas esparcidas por el cielo son flexibles como pájaros, y están dispuestas a amenazar con su ninjutsu. ¿Por qué no atacaron? Como líder, Tsunade y Ataque Saku movieron la situación en el cielo, que era un poco cuestionable. Sin embargo, al momento siguiente, Yuga, el nervio visual más lejano, vio los objetos en las manos de la docena de Sand Ninja. Una etiqueta explosiva que estaba atada. No es bueno. Gritó Yuga Tiyanki. Su voz cayó, y la etiqueta explosiva, que estaba atada en una docena de grupos, ya estaba cayendo. En sucesión, las docenas de Sand Ninja lanzaron continuamente este tipo de etiqueta explosiva. Aún así, Tsunade y los demás todavía están confundidos. Debido a esta forma de lanzar explosivetag a gran altura, realmente no se puede considerar brillante, porque incluso si es difícil para ellos atacar a Sand Ninja volando alto en el cielo, Konoha también puede detonar directamente el grupo de explosivetag que fue derribado. Con esta docena de marionetas voladoras, es imposible usar la etiqueta explosiva para causar una gran sacudida a las tropas de Konoha. En este momento, como pensaron muchas personas en Tsunade, Konoha Ninja apuntó a la etiqueta explosiva y emitió Ninjutsu con la intención de detonarla. Cuando Ninjutsu, el primero en emitirse, estaba a punto de alcanzar la etiqueta explosiva que aún estaba en el aire, Tsunade de repente pensó en algo. No detone estas etiquetas explosivas por adelantado. Pero era demasiado tarde para hablar. Estallido. Explosivetag explotó en el cielo, como un grupo de anabi. Bang bang bang. Una explosión que se extiende, el estallido sucesivo de Explosivetag se abre. Toma el antídoto que cree para comer, rápido. Al ver el extraño smog que llenó la explosión, Tsunade no tuvo más remedio que gritar. El humo ondulante de repente envolvió el valle. Todo Konoha Ninja siente una visión oscura. Konoha Ninja, que está de servicio en todo el valle, ni siquiera ha entendido completamente la situación en este momento y está cubierta de humo. Ah. Los gritos se enviaron de repente. Poco a poco, el humo cubrirá todo el valle y los bosques a ambos lados. En el bosque donde se esparcieron las ramas y las hojas, los árboles se marchitaron gradualmente bajo el smog del extraño humo. Por el momento, desde el campamento donde están estacionadas las grandes fuerzas, Minato, a un kilómetro de distancia, y el sentido de la naturaleza en la naturaleza, es natural que no se conozca esta situación bajo Byakugan. En el grupo explosivo que acaba de lanzar Sand Ninja, me temo que está envuelto en el veneno de Chiyo. El humo lo envolvió gradualmente, pero en este momento, debido a que acababa de usar el chakra del nueve colas, ni siquiera podía ponerse de pie. Odioso. Minato apretó los dientes, pues este mes se centró en la relación de entrenamiento, ni siquiera sabía si Tsunade realmente preparó todo el antídoto. Él mismo sólo pudo ver la acción del ninja de arena y el veneno lo golpeó. Ahora, aunque quiera correr, no tiene esa fuerza. No puedo morir aquí. En este momento, la sangre se cubre con los ojos de Minato. Si es envenenado en este momento, morirá. De mala gana, en este momento, llegó la voz del interior del cuerpo. No te preocupes, no somos tan fáciles de morir. ¿Qué quieres decir? Minato preguntó de inmediato. Puedo usar mi poco poder restante para ayudarte a reparar tu cuerpo actual, pero en ese caso, me quedaré dormido y es muy probable que nunca me despierte. Minato al escuchar esto, miró sorprendido, este precio lo hace algo inaceptable. No tienes que dudar. Si mueres, todos moriremos. Y, si soy una persona muerta, puedo salvarme una vez y sentirme bien. Big Minato es superficial con una sonrisa. Cuando estuvo listo para usar el método final, ambos tenían una onda de chakra familiar. Lo vi en la niebla venenosa, una silueta corrió en él y luego salió corriendo. Fue solo después de que dejé a Mikoto. Minato la vio venir, y hubo un éxtasis en medio del suspiro, diciendo, ¿Cómo es que regresaste? Mira tu entrenamiento anterior tan duro, no me siento aliviado, así que regresa y verás. Mikoto miró sobresaltada y notó la anormalidad de Minato, diciendo, ¿Qué te pasó? Chakra está usado en exceso, no se puede mover, jeje. Minato sonrió, pero afortunadamente Mikoto regresó, de lo contrario, hoy, no sabía que era un mal en lugar de un bien, pero también tiene que pagar. Entonces te dejaré, dijo Mikoto, y Minato estaba un poco avergonzado. Era un chico que hizo que la chica volviera, y Minato era realmente incómodo. Pero Mikoto no tuvo tiempo de encargarse de eso, recogiendo a Minato, iba hacia adelante. ¿No te afecta ese veneno, es decir, Lady Tsunade está preparando un antídoto? Minato dijo, y el miedo en su corazón fue disminuyendo gradualmente. Bueno, pero parece que las tropas de Sand Ninja deberían lanzar un ataque. Mikoto sumergió su daga y llevó a Minato al lado del valle, y ambos escucharon pasos muy densos. Minato frunce el ceño ligeramente, en su situación actual, me temo que no puedo luchar. Ante el valle lleno de niebla venenosa, apareció una gran cantidad de siluetas, y todos parecían ignorar el gas venenoso y se precipitaron hacia el valle. Entre las tropas de Sand Ninja, la cabeza de los ojos de Chiyo fue barrida, y se notó que esta montaña de esta montaña, Konoha, estaba sobre el cadáver del ninja, y los pliegues de la cara no pudieron evitar sonreír. Sin embargo, no todos actuaron a ciegas sin pensar. Bajo la indicación, las tropas de Sand Ninja no se movieron. Ella está esperando a que la niebla venenosa se disperse, de modo que la marioneta voladora en el cielo transmita directamente la situación en el campamento de Konoha en ambos lados del valle. En el valle abierto, no hay sonido y el aire parece solidificarse. Okages Ninja World Flash Capítulo 239 Lady Tsunade, están esperando la oportunidad, pero Chiyo digno de ser Ninja World señor, viejo zorro astuto, incluso si su plan tiene éxito, no hay que actuar a ciegas sin pensar. Minato dijo que el corazón de este Chiyo es mejor que el de la tierra de la lluvia cuando el líder de la aldea de piedra oculta es demasiado. Landolfu Niden Sand Village es capaz de ponerse de pie en Ninja World aparentemente gracias a la gente inteligente de Chiyo. En esa batalla, Konoha ganó Sand Ninja. Mikoto estaba interesada en mirar a Minato. Aunque eran amigos, descubrió que solo en el campo de batalla podía ver muchas de las cosas que estaban ocultas en Minato. Minato al escuchar esto, sonrió al sacudir la cabeza y dijo La situación del campo de batalla en un instante cambia una miriada, pero, en términos de la fuerza de ambos lados, el resultado de esta guerra probablemente será interminable. De esta manera, lo que puedo hacer ahora es proteger a tu personaje principal y interrogación de cierre. Mikoto sonrió, podía ver a Minato todos los días, pero también era el comando de Tsunade, de lo contrario, Konoha Ninja no está cerca del entrenamiento de Minato. Esto también es lo que el propio Minato le pide a Tsunade. La fuerza de Mikoto no es débil, pero para la situación de batalla actual, es prescindible. Sin embargo, Tsunade le ha revelado que Minato es indispensable en esta guerra. De hecho, incluso si ella no lo dice, cualquiera puede verlo. Minato al escuchar esto, irresponsablemente se encogió de hombros. Aunque admito que estoy algo orgullosa de mí misma, las palabras de Mikoto son correctas. Vamos. Mikoto recogió a Minato de nuevo, y la niebla venenosa se esparció mientras avanzaba, aunque ya estaba muy diluida, pero solo tenía un antídoto en su cuerpo, por lo que tuvo que llevar a Minato a dejar el bien y el mal para garantizar su seguridad. Antes del valle, Chiyo lideró las tropas de Sand Ninja, esperando en silencio a que el smog se hiciera poco profundo, y las docenas de marionetas voladoras se cernían sobre el valle. Bang bang. De repente, hubo un sonido entre la jungla, seguido de dos siluetas, a una velocidad extremadamente aterradora, volando en el cielo. La silueta de dos es demasiado rápida, pero Chiyo, un gamberro o captura inminente de la sombra. Están bien. Chiyo exclamó, porque los dos que volaron hacia el cielo eran en realidad ataques Sakumo y Yuga Tianki. Los dos hombres corrieron en dirección a dos marionetas voladoras. Kiki. Palma de vacío de 8 trigramas. Sobre el cielo, los relámpagos inundaron, Sakumo llegó a los dos títeres en cuestión de segundos, y luego eliminó directamente a los dos Sand Ninja y Puppet. Esquiva rápido. En ese momento, Chiyo emitió un sonido. Después de matar a un Sand Ninja, Ataque Sakumo sacó a algunos kunai en el cielo y vio que había un rayo en el kunai, y lo arrojó en una dirección. Shiu shiu shiu. Una docena de kunai con relámpagos fueron arrojados en unos segundos, cuando el cuerpo de Sakumo comenzó a caer. Por otro lado, las manos de Yuga volaron en ambas direcciones, el aire se comprimió directamente y luego se convirtió en una onda de choque invisible. Bang bang bang. Durante un tiempo, cinco o seis marionetas voladoras fueron alcanzadas en el acto. Aunque algunos no fueron destruidos en el lugar, fueron parcialmente destruidos, perdieron su movilidad y cayeron del cielo. Cuando Chiyo lo vio, la cara comenzó a temblar. Durante más de un mes, Sand Ninja se utilizó principalmente para preparar las docenas de marionetas voladoras, que eran muy caras. Esto fue destruido casi a la mitad, y para Sand Ninja, la pérdida fue enorme. Sin embargo, las acciones de ataques a Kumo y Yuga a Tianqi aún no se han detenido. Después de esperar a que se detuvieran, el títere negro original tiene solo cuatro de eso es todo. El Ninja de arena en los cuatro títeres se asustó, luego golpeó rápidamente a Puppet y abandonó el lugar en el cielo. Los dos ojos de Chiyo en este momento ya están rojos, y las dos intenciones asesinas en el aire son extremas. Buena combinación. A lo lejos, Minato, a lomos de Mikoto, vio la situación en el cielo y no pudo evitar decir. Ataques a Kumo y Yuga a Tianqi, naturalmente, no pueden ser tan altos como cuando saltan, y la velocidad alcanza ese nivel. Se tambalearon hacia el cielo, naturalmente, Tsunade los arrojó al cielo con una gran fuerza. Chiyo miró a los dos hombres que cayeron en el cielo, con las palmas de las manos apretadas, y luego miraron hacia los lados del valle y gritaron. Tsunade, si ese es el caso, no escondas la cabeza y sal. Estallido. Mientras su voz caía, desde los lados del valle, la silueta barría continuamente desde arriba de la pared de roca. Chiyo no se mueve con Sand Ninja detrás de ella. Cuando los pasos se debilitan, las dos direcciones en el valle están silbando. Eh, eh. Los dos enormes vientos se recargaron entre sí, haciendo que la niebla venenosa se dispersara hacia arriba, y los dos lados de la silueta emergieron del otro lado. Con las tibetanas, esta oración, mi movimiento inmóvil, de la guerra mundial y Shinobi, has estado haciendo esto por Sand Ninja. Tsunade resopló con frialdad, luego ataques a Kumo y Yuga, que cayeron al valle, la empujaron detrás. No sé cuál de las colas ocultas de las ratas fue ahí en Sand Village e hizo algunas personas que recurren a pequeños trucos. Chiyo también se grita con frialdad, y Konoha detrás de Tsunade parece tener pocas bajas. Naturalmente, usó el desierto para igualar el antídoto. Es por eso que tú, Sand Ninja, no puedes mirar a la puerta. Ten cuidado cuando mueras, y morirás en tu propia casa. Yuga Tiyanki dijo con una sonrisa. Chiyo odiaba las raíces de los dientes, pero hasta ahora no había descubierto cómo la gente de Konoha se mezcló con Iren Sand Village y robó el desierto. En este caso, el remolino de Minato Sealingutsu y la energía natural de Sense jugaron un papel decisivo. Para el plan de acción del grupo de Konoha, Chiyo, naturalmente, no era tan fácil de adivinar. Por el contrario, Tsunade no puede explicárselo. Jeje, muy bien, las generaciones más jóvenes nos superarán en el tiempo. Durante más de un mes, puedes controlar las características del desierto y romper mi veneno. La piel de Chiyo no sonríe, el valor del desierto es grande y el significado de la guerra es aún más extraordinario. Ambos fueron robados por Konoha a la vez, e incluso si usar a veneno, no podría sentirse cómoda. Y con Konoha del clan Aburame, Chiyo no quiere pelear. Pero el horrorizado Tir Kazakage también es una orden de muerte. Si dejas que Konoha tenga éxito en tu propio país, el prestigio de Iren Sand Village y Land of Wind es un gran golpe. Esto puede afectar el dominio de ambos bandos, por lo que esta guerra no puede retirarse. Los ojos de Chiyo recorrieron las fuerzas de Konoha y finalmente dijo con frialdad. ¿Qué pocas veces perdí a mi pequeño demonio rubio? Okages Ninja World Flash Capítulo 240 Luego de varias batallas, para Minato, Chiyo también tenía algunos tabúes más. Esto no quiere decir que tenga miedo de la fuerza de Minato, pero cada vez que este pequeño demonio de Konoha romperá sus buenas acciones en el momento más crítico. De lo contrario, Konoha no abrumará a Sand Ninja en el campo de batalla de Land of Rain, atacando Land of Wind. Tsunade al escuchar esto, ligeramente en la fuerza de Konoha detrás de él, preguntó, ¿Ha vuelto Uchiha Mikoto? De repente, todos en la fuerza de Konoha miraron a su alrededor y luego un ninja Uchiha dijo, ella no está allí. Tsunade daga ligeramente. Entendido. Mikoto es su secta especial para cuidar de Minato, con el fin de hacer frente a esta repentina situación de hoy. La niebla venenosa en el bosque del valle es muy lenta porque está bloqueada por árboles, pero Mikoto tiene un antídoto y, con la sabiduría de Minato, los dos deberían pasar desapercibidos. Sin embargo, las cosas fueron inesperadas. Tsunade subestima la inteligencia de Mikoto. Esta vez, Mikoto salvó a Minato. En este momento, Minato y Mikoto están naturalmente separados de aquí. Al ver que Tsunade se ignora por completo, la ira en ambos ojos de Chiyo simplemente está llegando al poste. Movió las palmas de las manos, se desplegaron dos pergaminos y luego el smog se llenó con diez siluetas vestidas de blanco, que de repente protegieron a Chiyo. Wen Wen. Los hilos de chacra de Zan Blue se extienden desde la punta de los dedos de Chiyo y de repente se vinculan a diez marionetas. Chirriador. La colección Chikamatsu de diez marionetas es como una vida directa, directamente bloqueada a Tsunade antes de la fuerza de Konoha. Por encima de la cara bonita de Tsunade, la expresión de grave emerge gradualmente. El titiritero Jutsu de diez puntos de Chiyo es el pico que puede alcanzar el titiritero, y esta colección Chikamatsu de diez títeres es otro grupo de títeres extremadamente poderoso. Chiyo, que los usa, es un experto que le basta conseguir el ritmo de los colores del país. Aunque los fanáticos de los países también tienen fortalezas y debilidades, el ninja de esta serie tiene el poder de aterrar. Con una sola persona, puedes llegar al ejército ninja. Déjame volver para conocer tu colección Chikamatsu de diez títeres. Las hermosas mejillas de Orochimaru están llenas de una fría sonrisa. Toda su persona es temperamento, y con un temperamento único, es como una serpiente venenosa que mira fijamente a Chiyo. Comienzo. Chiyo fue la primera en hacerlo violentamente, y las cuatro personas de la colección Chikamatsu de diez títeres se convirtieron directamente en un resplandor blanco y barrieron la distancia final entre los dos lados. Los dos títeres se fusionaron de nuevo y se convirtieron en un cuchillo chakra de cuatro hojas, que se hizo girar y se frotó contra el aire, como si tuviera un sonido de explosión. El cable y Fuma Shuriken se mezclan a la izquierda y a la derecha del cuchillo chakra. Estallido. Cuando Tsunade lo vio, se inclinó y golpeó el suelo con los pies. De repente, la tierra se agrietó, la roca voló, como un chorro de agua, ante la ofensiva de Chiyo. Bang bang. El cable y Fuma Shuriken de repente se bloquearon, pero el cuchillo chakra giratorio era como una hoja afilada que cortaba el papel, cortando la roca por completo, y el corte era suave como un espejo. Estilo tierra pared de barro de tercera capa. Entre las rocas que salpican, hay tres gruesas paredes de tierra que sobresalen del suelo y se levantan. Matar. Gritó ataque Sakumo, y el cuchillo chakra en su mano estaba ardiendo y saliendo corriendo. En este momento, la parte superior de la cabeza estaba cubierta por enormes sombras y el aire estaba abrumado. De repente miró hacia arriba, una enorme marioneta de acero, cayendo directamente desde la parte superior de su cabeza, como un meteorito. General. Sakumo está en medio del valle. El espacio es relativamente pequeño. Para este títere de acero, la acción es un poco inconveniente, pero para él, no es fácil de esquivar. De hecho, puede ignorar por completo a la marioneta de acero, pero si no enreda al pícaro, con la forma del cuerpo de esta marioneta de acero, con un ataque físico puede hacer que Konoha Ninja tenga muchas bajas. También puede dispersar el formidable poder de Ninjutsu, que es simplemente una némesis para los ninjas. Shua. Inmediatamente, pisó el suelo y lo aprovechó. La velocidad se disparó y salió de las sombras en el último momento cuando cayó la marioneta de acero. Estallido. El suelo tembló violentamente, y ambos lados del valle estaban cubiertos de grava. Al mismo tiempo, el cuchillo chakra de cuatro hojas golpeó la pared de barro de tres lados, y luego la primera parte frontal se abrió y golpeó la segunda pared de barro. Cuando estaba rígido, el segundo lado de Mudwall también se desconectó de él, seguido por el tercer lado de Mudwall, que solo duró dos respiraciones y se derrumbó. Shua. En ese momento, dos figuras, una a la izquierda y otra a la derecha, arrancaban de ambos lados del cuchillo chakra, y eran Tsunade y Orochimaru. Cuando Chiyo lo vio, la comisura de su boca era una sonrisa, las yemas de sus dedos temblaban y una marioneta apareció de repente frente a Orochimaru, agitando dos espadas grandes en sus manos y luego cayendo al mismo tiempo. Los alumnos de Orochimaru son en miniatura, pero la ofensiva de marionetas fantasmales que es demasiado tarde para esquivar se divide directamente en tres mitades de izquierda a derecha. Sin embargo, la mirada sobre su rostro se solidificó repentinamente, y luego se cortó en tres cuerpos y medio, que se convirtieron en piedra amarilla. Clon al estilo de la Tierra. En este momento, Yuga Tianqi salió por la espalda, lanzó una palmada y la onda de choque invisible se lanzó al aire. Winestile vacío gran esfera. En ese momento, un proyectil Winestile del tamaño de una cabeza apareció justo dentro de los dos o tres metros de espacio frente a Yuga, y dos ataques similares chocaron para detonar el aire. Los ojos de Yuga Tianqi vislumbraron, algunas sombras, lo rodearon directamente para formar un cerco. La cara de Wan estaba fría y fría. Por un tiempo, la cantidad de Kupet, innumerables órganos Ninja Toll, brotó. Yakugan. El peso de la marioneta humana es mucho más ligero que el cuerpo humano, por lo que son más rápidos que los humanos. De lo contrario, a la velocidad de Yuga, no será fácil rodearlo. Sus palmas de las dos manos se movieron hacia adelante y hacia atrás, y toda la persona de repente giró a gran velocidad y se convirtió en una máscara de chacra semicircular. La herramienta Ninja, que fue suficiente para dispararle a una persona contra un erizo diez veces, se derribaba constantemente al suelo y hacía un ruido fuerte. Estallido. En ese momento, Chiyo estaba rodeada de metros severos, Orochimaru salió del suelo y luego, en sus brazos y mangas, la serpiente venenosa se retorció y la mordió. Al mismo tiempo, Tsunade una vez más se estrelló contra el suelo, y luego el suelo fue como una neutralización del abismo, se abrió y se tambaleó hasta el suelo donde estaba Chiyo, haciendo que su cuerpo se tambaleara. La manipulación de Puppet se basó en la frecuencia de vibración de vincular sus chakra treas, que era extremadamente exigente, y cuando Tsunade balanceó a Chiyo, ella no pudo hacer un control tan fino. Ahora explique, estos son los dos días para reconciliarme, pero mi madre se cayó ayer, así que solo escribo una pequeña actualización ahora, no quiero decir nada específico, pero aún tengo que explicar por qué no me reconcilié. El tiempo para hacer las paces también se retrasa. Solo puedo mantener actualizaciones normales todos los días, lo siento. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.